¡Oh, my God! ¡Estoy que muero lentamente! ¡Ay, no, chicos! ¡Qué rojo tan bello! ¡Vean nada más! ¿Qué pasó aquí? ¿Me trataron de abrir la caja o algo? ¡Hola, chicos! ¿Cómo están? El día de hoy, como lo pudieron ver en el título de este video, es día de Super Mea Haul. Para los que son nuevos en este canal, un Super Mea Haul es un conjunto de clips que voy grabando durante el mes. Conforme me van llegando cajas por correo, las abrimos juntos. Si es ropa, me la mido. Al maquillaje le hacemos swatch. Este mes hasta comida nos ha llegado, chicos. Así que, sin más preámbulo, vamos a comenzar. Y vamos a comenzar bastante fuerte porque, si hice las cuentas bien, tengo ocho cajas con las cuales voy a empezar este Super Mea Haul. Y estoy así de que, ¿por dónde comienzo? ¿Por dónde comienzo? Y vamos a comenzar con esta caja que viene de One Size, que es la marca, bueno, la nueva marca de Patrick Star. Y, la verdad, no he visto en redes sociales si lanzó algo nuevo. Entonces, la verdad, estoy muy intrigada por ver qué es lo que viene aquí. De entrada, les puedo decir que es algo rojo, porque aquí algo rojito se está asomando. ¿Y qué es? Es un cilindro rojo. Y sí, chicos, es un cilindro rojo, el cual no se siente muy, muy pesado. Déjenme echar ojo en la caja a ver si viene otra cosa. Ok, viene la tarjetita de presentación y dice, ¡Hola, belleza! Haz que tus ojos sean el centro de atención con la colección Point Made Eyeliner, que son dos fórmulas de delineadores diferentes, una líquida y una en lápiz, que promete durar 24 horas, chicos. Y, de hecho, esto creo que ya me lo habían enviado. Esto ya lo tengo por aquí. No lo tengo a la mano, pero esto ya lo tengo aquí. Entonces, ¡oh, my God! Sí, estoy casi segura que esto me vino cuando lanzó la paleta. Estoy casi, casi segura que sí. Entonces, a esos productos ya le hemos echado ojito. Así es como se ve el cilindro. Fíjense que esto está súper, súper mono. Y, de hecho, me puede servir para ponerlo en el fondo cuando haga una futura reseña de la marca. Así es como vienen los productos. Y fíjense que esto se me hizo muy interesante. Y lo que estoy viendo es que vienen tres delineadores líquidos. Y me pregunto si los tres son negros, porque uno negro sí es el que tengo, pero aquí vienen tres. Déjenme echar ojo. Y sí, chicos, los tres son en el mismo tono, que es negro. Se llama Butterlicious Liner. Entonces, fíjense qué padre. Está así como que mandándote el repuesto. Y aunque a esto ya le hemos echado ojito antes, se los voy a mostrar aquí de cerquita. Así es como se ve la punta de este aplicador. Y el delineador, a decir verdad, es bastante bueno. Pero ustedes saben que Patrick es muy amigo mío. Entonces, se los muestro para que ustedes lo vean. Vean nada más la pigmentación de esa línea. Ahora voy a hacer otra ahí en cámara para que la puedan ver y chequen. O sea, increíblemente pigmentado. Muy, muy buen delineador. He de decirles que de entre la fórmula de líquido y la fórmula de lápiz, me gusta muchísimo más la fórmula de líquido. Siento que es exageradamente pigmentado, seca rapidísimo en mate. No lo he puesto a prueba para ver si realmente dura las 24 horas. Ahí les tengo que decir eso. Pero sí, viene con estos dos lápices que de nueva cuenta, esto ya los había probado antes. Continuamos, chicos, con esta caja que viene de NYX Cosmetics. Y donde la agito así, siento que lo que viene dentro viene medio suelto. Y me da mucha curiosidad saber qué es. Porque no tiene nada que se lanzó la campaña de The Haunted Dollhouse. Entonces, no sé qué otros productos pudieran haber lanzado desde ese entonces a este punto. Y creo que vienen como productos variados. Sí, chicos, justamente. Vienen un montón de productos, los cuales son parte de justamente esta campaña de The Haunted Dollhouse. Estas paletitas en crema las van a ver más adelante cuando me llega el paquete de PR. Y van a ver los swatches. Recordemos que en los Super Mea Hauls, lo último que grabo es la entrada. Todos los demás clips van en orden cronológico, menos este. Lo que siempre, siempre grabo al último es la intro al Super Mea Haul. Entonces, sí, chicos, todos estos son productos de apoyo para estar creando esos looks. Y todos estos productos, ustedes los han visto antes. Que, como les digo, estas paletitas ya me habían llegado hace ya algunos días. Entonces, estas, como pueden ver, ya están bastante usadas. Pero sí, más adelante van a estar viendo cuando recién me llegan, cuando las abro, cuando les hago swatch. Entonces, de todos estos productos, ya tengo yo uno abierto. Por ejemplo, esta paleta también que se llama The Ultimate Shadow Palette. Acá la tengo también ya abierta. Y es una paletita bastante versátil. Porque viene con un montón de colores. Tenemos rojos, rosas, varias tonalidades de morado. También varias tonalidades de azul, amarillitos, verdes. Entonces, es una paleta bastante buena. Y casi todos son en terminado mate. Uno que otro por ahí es en terminado satinado. Entonces, vamos a hacerle aquí unos swatches rapidito. Que la verdad, estos swatches no me quedaron muy bien, chicos. Pero bueno, más o menos se dan una idea. Esta paletita es un clásico de la marca. Y otro clásico de la marca es el Epic Ink Liner. Que este, chicos, es un muy, muy buen delineador. Pero curiosamente, yo no he tenido ninguna mala experiencia con este delineador. Pero me ha tocado ver reseñas aquí y allá. Y comentarios de ustedes mismos. Que me dicen que sí, que es un delineador excelente. Pero que han batallado con la punta, que se sale, etc. Entonces, la fórmula es buena. Hay un problema ahí con el aplicador. Que espero ya haya sido resuelto. Y ustedes saben que yo trabajo muchísimo con NYX Cosmetics. Pero siempre he de platicarles mi opinión honesta. Y lo que escucho en cuestión de reseñas, experiencias. Sobre todo si vienen también de ustedes. Entonces, vamos a hacer aquí un duelo de delineadores. Tenemos aquí estas dos que son, estas dos líneas. Que son de el delineador de Patrick Star. Y estas dos de arriba van a ser de NYX. Y fíjense que la verdad están. Estas dos líneas que tengo acá arriba. Son del delineador de NYX. Y estas dos son del delineador One Size de Patrick Star. Entonces, ¿cómo los ven ustedes? Yo siento la verdad que es una fórmula bastante, bastante comparable. Es más, viéndolo así de cerca y en persona, hasta me cuesta trabajo distinguir. Si alguien me hubiera dicho, sí, es justamente el mismo delineador. Y me hice cinco líneas ahí. ¿Lo pudiera creer, chicos? Realmente lo pudiera creer. Ambos delineadores muy, muy buenos. Siguiente paquete que viene con una sorpresa, curiosamente, en el tape. Esto es a lo que le llamo una mercadotecnia bastante inteligente. Esto viene de Sephora y en el tape ya me están indicando que se acercan los días de descuento. Una o dos veces al año, Sephora maneja el 20%, el 15% y el 10% de descuento a los clientes dependiendo del nivel de compra que tú tengas. Entonces, como lo he platicado en otras ocasiones, cuando estoy planeando una compra grande, como por ejemplo, cuando me compré la plancha Dyson, pues espero a estas fechas para tener el 20% de descuento. Por ejemplo, de esa plancha Dyson de 500 dólares, el 20% de descuento fueron 100 dólares. Entonces, es un descuento bastante considerable. Y a veces también durante el año me doy a la tarea de ir escribiendo en una listita en el teléfono las cosas que quisiera comprar, ponerlas todas juntas. Y en estos días comprar justamente esos artículos. Este año ya tengo pensada la compra que quiero hacer, que también he venido esperando varios meses para esto. Y dice aquí, creo que viene en noviembre. Es correcto, finales de octubre y la primer semana de noviembre. Pero bueno, esto es obviamente algo que yo compré. Que de hecho, chicos, yo ya les había platicado que había realizado esta compra. Son las dos paletitas de Rare Beauty. Pero pues esas paletitas me llegaron en PR y ya hasta les hice el video reseña. Se los voy a dejar en pantalla. Y sí, pues estas las voy a estar guardando para hacer una rifa. Probablemente para Navidad, porque pues estas paletas están nuevas. Entonces, estas no las voy a abrir. La reseña, pues ya se las hice. Las paletas son bastante, bastante lindas. El único detalle, yo sé que hay personas que esto les gusta y hay personas a las cuales no. Es que las paletas son completamente shimmer metálico. Entonces, no tenemos sombras mate o de otros terminados para hacer ciertas definiciones. Pero sí, la verdad son bastante, bastante lindas. Y pues en el video reseña que les platico, chicos, pues les hice un look completo usando las dos paletitas. Una en cada ojo, usando absolutamente todas las tonalidades. Para poder ver qué tan bien funcionaban, qué tan no, cuáles me gustaban, cuáles no. Pero les digo, se los dejo en pantalla enlazado. Y estas paletitas las vamos a guardar por ahora. Ya se acercará el momento de regalárselas a alguno de ustedes. Y como ustedes también saben, chicos, en el canal tenemos... Fue un video que comenzó como si fuera un reto. Porque se había vuelto bastante viral. Que es, me maquillo con productos miniatura. Y se volvió, y pasó de ser un reto, un tag a una serie en el canal, chicos. Entonces, ya me estoy preparando para el siguiente video. Entonces, pedí estas muestras usando mis puntos de Sephora. Entonces, pudiéramos decir que estos productos no los compré. Creo que cada uno de estos productos era por 100 puntos. Sí, creo que 100 o 250 puntos cada uno. Entonces, vamos acumulando estos productos. Me encanta hacer ese video de maquillándome con productos miniatura. Una, es súper divertido, entretenido. Y dos, es una manera muy, muy ingeniosa de probar productos nuevos. Y por qué no, de repente encontramos productos que se vuelven de los favoritos. Ahora, voy a continuar con esta bolsa que creo que viene de Huda Beauty. Parece ser que sí. Casi siempre que recibo cosas de DHL, el 80% de las veces vienen de Huda Beauty. Entonces, cuando veo la camioneta de DHL estacionarse en mi casa para dejar un paquete, me quedo así como que Huda Beauty. O alguna de las marcas de Huda Beauty. Porque ya sabemos que son tres marcas. Es Huda, la marca de los perfumes y la marca también de skin care. Y en esta ocasión nos llegó algo. No, esto sí es de Huda Beauty. Y me llegó en estas bolsitas. En esta bolsita que ustedes saben, me gusta un montón. Porque esta bolsita, si plop. Bueno, ahorita no estoy viajando, pero para viaje me sirve bastante. Puedo poner cosas aquí que a lo mejor necesito que estén medias acolchonadas. Como mi plancha del pelo o a lo mejor la secadora, etc. Entonces, a estas bolsitas les doy un muy, muy buen uso. ¿Y qué fue lo que llegó? De hecho, no estoy muy segura si he visto lo que Huda ha sacado recientemente. Me llegaron aquí unos correctores. Pero creo que... Ah, no, es foundation stick, chicos. Ok, son bases en stick. Y me las mandaron en tres colores. Nótense que dije tres colores y les mostré dos dedos en tres colores. 255B, 240N y 300N. Entonces, ahorita le vamos a estar echando un ojito. A ver cuál pudiera ser mi tono. ¿Me voy a ir con el tono? ¿Será que me vaya con el tono de en medio? Ni el más clarito, ni el más oscuro. 255B. Vamos a echarle un ojo. Así es como se ve la caja del producto. Es de este material soft touch que me encanta cómo se siente al tacto. Saco el producto de la caja y, oh my God, me encanta este empaque. De entrada, esta parte transparente me puede matar porque podemos ver perfectamente lo que es. Si tenemos, no sé, nuestra colección de maquillaje, todos estos productos de pie. Entonces, les muestro el stick más de cerca. Este tipo de presentación en base he sentido como un comeback. Fue muy popular a finales de los 90, la primera década de los 2000. Y ha regresado, chicos, pero con una fórmula bastante mejorada. Porque hace años esta fórmula solía ser súper pesada, súper cakey, se marcaba. A veces resultaba ser hasta aceitosa. Y últimamente he visto que esta fórmula ha mejorado un montón. Voy a sacar todo el producto para que se den más o menos una idea de cuánto producto contiene. Y pues, pues sí, es una cantidad, es una cantidad considerable. Durará todo lo que pudiera durar una base en líquido. No les podría decir, chicos, pero vamos a darnos una idea de los tonos. Si ustedes saben que me gusta probarme las bases, fíjense que nada mal, chicos. Creo que me quedó un tino oscurita, pero es una cosita de nada. Así que me voy a probar también esta otra base más clarita que me mandaron. Este es Toasted Coconut, que es en el 240N. Me imagino que N es de neutral, pero la B, entonces ya no sé de qué es, chicos. Porque usualmente es W, warm, cálido, N, neutral y C, cold, cálido. No, cálido no. Eso sería en español. C, cold, que sería una tonalidad fría. Pero bueno, vamos a ver qué tal me va con esta. Y fíjense que nada más donde me lo apliqué, la fórmula me gustó. Pero sí, definitivamente esta me quedó oscura. Y vamos a ver si esta es lo suficientemente clara. Porque ahora que me la estoy viendo en el espejo, sí, sí me quedó bastante, bastante oscura. Vamos a ver esta. Ok, esta pudiera ser, chicos. Esta definitivamente pudiera ser. Entonces, sí. Y como les digo, me gusta mucho aplicarme la sombra aquí cuando me voy a probar alguna sombra para ver qué tonalidad pudiera ser. Hay muchas maneras de hacer el match de sombra. Muchas personas lo hacen a la cara para que sea un match perfecto a la cara. Personas que como yo lo hacemos al cuello. Hay personas que lo hacen a lo que es el escote, el pecho. Y hay personas que lo hacen a lo que son los hombros y el brazo. Y créanlo o no, todas estas áreas, cuello, escote, hombro, brazos, solemos ser de diferentes colores. Muy probablemente aquí tendríamos cinco tonos completamente diferentes. Pero bueno, de entre estas dos, la más clarita que me mandaron es la que creo que me pudiera quedar mejor. Pero sí, esta me quedó bastante oscura. La otra obviamente me va a quedar aún más oscura. Pero la otra tonalidad me pudiera servir como para hacer contornos. Y serían muy lindos porque obviamente en la misma formulación. Hmm, interesante. Es más, déjenme trabajar esto tantito con una blender. Y fíjense que casi se pudiera decir que desapareció. A lo mejor no es necesariamente mi tono exacto. Pero no le va nada, nada mal. Y tengo la otra base para cuando llegue a estar bronceadita. La otra me debe de ajustar bastante bien. Y con estos productos chicos, mandaron estas brochas. He de decirles que no me gusta mucho trabajar con brochas, lo que son bases y productos de rostro. Pero los contornos de juda y la brocha que venía con esos productos de contorno me encantan. Entonces definitivamente a esta le estaremos dando una oportunidad en algún video a futuro. ¿Y esto qué es? A Water Jelly. Me da la impresión que esto es un primer. Y por el nombre Water Jelly, pues obviamente a base de agua. Casi siempre comienzo cuando abro las cajas leyendo los panfletos de información. Y después veo los productos. Y en esta ocasión comencé justamente al revés. Aquí tengo el panfleto de información. Esto disponible en línea desde el 29 de octubre. Y en tiendas desde el 2 de noviembre. Los foundation sticks cuestan $39 dólares. La brocha $33. Y este primer $33 dólares. Y la base promete tener terminado natural. Que de nueva cuenta, esto es algo muy diferente a lo que se veía hace algunos años con esta misma fórmula. Buildable coverage quiere decir que puedes ir poniendo más capas. Soft focus, que va a hacer la piel lucir más suavecita. Waterproof. Y durar 10 horas. Fíjense que eso de durar 10 horas me gusta. Me gusta esa promesa porque yo no sé cuál es la competencia de algunas marcas. Dura 24 horas. Dura 36 horas. Dura 48 horas. He visto unas promesas que te quedas wow. Y a veces los productos no duran ni 10 horas chicos. Entonces, prometer algo más realista. Eso me gusta. Entonces, bien por la marca. Ya estaremos viendo si eso es cierto o no. Y me parece interesante probar esa base con el primer de la misma marca. No necesariamente tienes que combinar de la misma marca primer y base. Pero cuando lo haces, pues creo que podemos asumir que va a ser un match perfecto. Porque obviamente es la misma formulación. Y pues tendrían que estar trabajando en laboratorios para crear productos que se mezclen. O se complementen muy bien entre estos mismos. Y antes de pasar a la siguiente caja. Déjenme quitarme estos swatches antes de que otra cosa suceda. Y quiero que vean que, o sea, se están hasta quitando más o menos de la misma manera. En ocasiones cuando limpio swatches hay algunos que son más necios que otros. Unos que se quitan bastante rápido y otros que con nada. Pero, o sea, todas las líneas se fueron básicamente al mismo tiempo. Esa fórmula es muy parecida de esas dos marcas. Y ahora chicos, vamos a pasar a esta marca. La cual tiene lanzamientos, yo creo que dos veces a la semana, este punto. Es una locura. ¿Saben a qué marca me refiero? Es más, me atrevería a pensar que de la mayoría de los clips del Supreme Court Hall. Hay una caja de Colourpop, chicos. Colourpop es una locura. Yo creo que lo digo en todos los clips. Que yo quiero saber cómo trabaja Colourpop. Cuál es como su esquema de venta, su esquema de diseño, de producción de productos. Porque están gruesos, como decimos. Son otra cosa. Dice Keeping it Cool. Oh my God, ya sé qué lanzamiento es. Ay, este me emocionaba verlo. Es más, como necesito una referencia, ahora regreso. Más tarde. Ya de regreso y con las paletas de referencia aquí a la mano. Dice esto Stone Cold Fox. Entonces, lo que viene aquí es una paleta completamente fría. Que desde que la vi anunciada dije, oh my God, yo necesito probar esto. Bueno, creo, quiero pensar qué es lo que estoy pensando que es. Veo primero un juego de brochas. Que eso sí les tengo que mencionar, chicos. Los productos de Colourpop usualmente tienen una excelente calidad. Pero de entre todo lo que producen, las brochas tienen que ser de mis productos menos favoritos. Las brochas de Colourpop no me gustan muchísimo. Y sí, aquí viene esta paleta que han lanzado con puras tonalidades frías. Que desde que la vi, ustedes me estuvieron etiquetando un montón. Y es como que, oh, ok. Quiero que vean esta belleza de paleta. No sé si van a alcanzar a ver que la caja tiene una textura como si fueran unos ladrillos. Creo que pudiéramos describir Stone Cold Fox. En la parte de atrás viene cada una de las tonalidades. Y la caja es de este material que les menciono, Soft Touch. Que es un material un poco más costoso que otro tipo de materiales en cuestión de empaques. Y esta paleta cuando la vi, chicos. Cuando la vi en redes sociales dije, oh my god, qué cosa tan más interesante. La paleta es un reflejo de la caja. Viene hasta con la misma textura en la parte de enfrente. Las tonalidades y los nombres en la parte de atrás. Y se siente súper, súper rica al tacto. Considerando los precios de Colourpop, cuando tú tocas esto, es como si tuvieras un artículo de alta gama. Muchísimo más costoso. Y la abrimos y quiero que vean estas tonalidades, chicos. Es una paleta neutra. Pero pudiéramos decir que la gran mayoría de las tonalidades son frías. Pero tiene algunas chispitas aquí y allá de unas tonalidades más neutras, neutras. Ni frías ni cálidas. Pero qué paleta tan bonita. Ahora, muchos de ustedes han estado comparando esta paleta con las paletas neutras que Jeffree Star ha lanzado recientemente. Que de hecho, tengo aquí conmigo. Y se las muestro lado a lado para que la tengan como referencia. La paleta Cremated de Jeffree Star es muchísimo más fría. Y creo poderles decir que solamente viene con dos tonalidades que son un poquito más cálidas. Esta de Colourpop sí tiene algunos pops cálidos. Al menos más que esta otra paleta. Pero como podemos ver, no son necesariamente similares. También en comentarios la estuvieron comparando mucho con la paleta Organza. También de Jeffree Star. Pero no. No podemos decir que son similares. Creo que lo que pudiéramos decir es que es una combinación de estas dos paletas. Es como si estas dos paletas tuvieran un bebé. Sería esta paleta. Y ustedes me conocen chicos, en cuestión de sombras neutrales, casi siempre me voy por las más cálidas. O neutrales neutrales, ni frías, ni cálidas. Pero he de decirles que en fechas recientes he estado jugando un poquitito con tonalidades más frías. Y he de decirles que me han gustado mucho. De hecho, les dejé un video que era la reseña sin editar. También de otra paleta de Colourpop que era bastante fría. Les voy a dejar ese link en pantalla para que vayan y le echen un ojito. Ese look que me hice me ha encantado. Me gustó tantísimo chicos. Y obviamente no iba a ningún lado cuando terminé de grabarme desmaquillé. Pero yo de que, ah, que ganas de ir a alguna parte con este maquillaje. Vamos a hacerle swatch a algunas de las sombras. Y vamos a comenzar con las que son metálicas satinadas. Esta es So Fine, Magnetic Moon, Caving In y Nace Guy. Y Colourpop ha mejorado muchísimo sus sombras y la calidad de estas formulaciones. Entonces, sí, esto no me extraña para nada. Quiero que vean qué bonitos swatches y qué lindas tonalidades. Ahora echemos ojito a las sombras mate. Este es Rumor Mill, Fickle Fade, Col Classic. Y vamos a ver qué tal esta sombra negra que ustedes saben siempre es una tonalidad complicada. Rock Bottom. Y nada más viendo aquí en los dedos podemos ver frío, cálido, neutro. Y bueno, obviamente el negro. Y bueno, aquí está la mano. Vamos a ver qué tal. Muy, muy buenos swatches. Oh my God, hasta el negro. Bueno, la verdad el negro también bastante, bastante bien. Entonces, muy bien por Colourpop. Cómo le hacen para balancear costos y mantener esos precios. No tengo ni la más remota idea, chicos. Siempre mi teoría ha sido que son dueños de los laboratorios y que ellos le producen a otras marcas. Mucho se ha rumorado que le producen a Kylie Cosmetics. Pero de esto yo no puedo estar segura. Entonces, esta paleta, la verdad, muy, muy bien. Y ahora, en una compra completamente random, tengo aquí conmigo esta caja de Walmart. Y por cierto, una cosa que les tengo que mencionar es que esto que compré me llegó creo que en dos días. Fue un envío rapidísimo. Y pagué por envío regular, chicos. Entonces, no fue como que pagué por este tipo de servicio, sino pagué servicio regular y llegó exageradamente rápido. Y si las cuentas no me fallan, este video todavía no lo voy a subir. Es más, cuando ustedes estén viendo este Super Mea Haul, esa colección probablemente aún ni me llegue. Pero sí. ¿Saben cuál es, chicos? ¿Saben cuál es? ¿Tienen alguna idea? ¡Oh, Dios mío! La verdad, el sombrero es de bastante, bastante buena calidad. Pero no me queda. ¿Qué? ¿Será que era para niños? Ok, no, ahí está. Lo que pasa es que esta parte de arriba venía como que muy sumida. Pero ahí está. Las cosas que hago para las reseñas. Y sí, es correcto, chicos. Este sombrero lo pedí para hacer la reseña de la nueva colección de Kylie Cosmetics. Entonces, pues próximamente ustedes estarán viendo el outfit completo que esa colección la han visto ustedes en redes sociales. ¿Qué piensan del concepto, los atuendos? Ay, chicos, ya no sé ni qué pensar. No sé ni qué pensar. Pero de que va a ser un video divertido, va a ser un video divertido. Y por cierto, el sombrero no me desagrada, chicos. Realmente no me desagrada. A ver si no termino usándolo para diferentes ocasiones. Otras que no sean simplemente la reseña. Y bueno, creo que me quedan dos paquetes. Tengo un montón de cajas y paquetes alrededor mío. Y este que tengo aquí, que también viene de DHL, pero no es de Huda Beauty. No estoy muy segura de dónde viene. De DHL, como les digo, recibo de Huda Beauty. Y cuando me mandan cosas de México, muchas veces me las mandan también por DHL. Ah, ya sé, chicos. Esto viene de The Jewel, que es una tienda que está en Monterrey, que tiene unas cosas súper, súper bonitas. Al menos lo que yo tengo de esta marca son collares. Creo que nada más tengo collares de la marca. Creo que sí, pero ay, no, chicos. Hacen unas cosas divinas. Que por cierto, no, esta caja me llegó media dañada, pero esta sí llegó enterita. Y las cajitas me encantan porque, yo no sé ustedes, pero se me figuran como que una caja de pizza. Se me hacen súper ingeniosas. Vamos a ver qué es lo que me mandaron. Que ustedes saben, he estado haciendo un esfuerzo por usar como que más accesorios, diferentes collares, diferentes anillos, también aretes. Entonces, abrimos la caja de pizza y viene con la cajita y también el forro en la parte de abajo. Una notita que es instrucción o consejo de cómo usar estos accesorios. Dicen no poner perfume o crema directamente en la prenda. Guardar tu prenda por separado para evitar rayones o deterioro, etcétera, etcétera. Entonces, quiero que vean esto. Nótense que la hice a un lado rápidamente porque me muero por abrir esta cajita. Vamos a ver. Ay, no, qué hermoso. Qué bonito está. Oh, my God. Me llegó medio enredado, pero espérenme, chicos. Déjenme se los enseño en todo su esplendor. Déjenme desenredarlo primero. Ok, creo que lo voy a desenredar fuera de cámaras porque creo que lo estoy enredando más, chicos. Pero vean qué bonito está. Tengo una cosa muy parecida, pero en perla. De hecho, ustedes lo vieron en esta fotografía de Instagram que les voy a dejar en pantalla y en algún video también. Entonces, tengo un layering o un conjunto de collares similar, pero sí, en perla. Está súper, súper bonito. Este se me antoja como muy Easter, muy primavera, verano. Está bien, bien lindo. Ay, no, está padrísimo. Y siempre que me mandan así como que la inicial, no sé, siento que le da un toque bastante personal. Y esperando que este otro paquete no haya llegado dañado porque, les digo, viene como medio abollada esta caja. Echamos ojito. Oh, my God. Y ustedes saben que amo cuando me mandan tarjetitas personalizadas. Dice, Rosy, te enviamos nuevos diseños de nuestra colección. Gracias por tu apoyo. Siempre con cariño, Diana y Moni de Jewel. Ay, qué hermoso. Ok, estas vienen con tres cajitas. Entonces, vamos a ver qué es. Que, como les digo, ando muy juiciosita con ese asunto tratando de dar variedad. Porque ustedes saben que siempre con accesorios he sido súper sencilla. Puedo traer el mismo collar, los mismos aretes, la misma pulsera y no me los quito para nada, ni para bañarme, ni para ir al gimnasio. Y así podían pasar meses hasta que tenía una ocasión especial y que me tenía que quitar el collar, etcétera. Pero no, últimamente ya ando más guapa en esos aspectos. Oh, my God. Ahorita que apague la cámara, realmente me tengo que poner a desenredar cositas. Pero vean qué bonita inicial. Está hecha como con diamantitos. Y lo que se me hace bien linda es que está grande. Tengo cosas similares con mi inicial también, pero son muchísimo más chiquitas. Les diría que como la mitad de esto. Y está súper, súper bonita. Para que lo tengan como referencia en cómo se vería. Es básicamente del tamaño de este circulito que llevo. Está súper bonito. Y este otro siento que pudiera ser una pulsera. Ay, no, qué bellas. Ay, qué hermosas, chicos. Vean qué bonitas pulseras personalizadas. Oh, my God. Están padrísimas. Y saben que me gusta también que vienen súper, súper chiquitas. Yo usualmente con lo que batallo es que con este tipo de pulsera bangle, como que siempre me quedan grandes, se me juegan demasiado, pero no. Es el tamaño perfecto. Qué lindas. Y me mandaron estas otras dos para hacer juego, pero está súper, súper bonita. Y por último, chicos. Ay, también está súper bonita. Este también es otro juego con inicial. Y es de estas cadenas un poco más chonky. Que ustedes estarán muy orgullosos de mí, chicos. Porque comencé con los layerings usando como más collarcitos. Y poco a poco me he ido con collares un poquito más gruesitos, más chonky. Que no eran para nada mi estilo. Me gustaban verlos en otra gente, pero me los ponía yo y no me gustaban. Pero poco a poco me he ido como que acostumbrando visualmente y ya me gustan muchísimo. Y chequen. Está súper, súper bonito porque sí, es un poco más chonky y viene con la inicial y una estrellita. Que ustedes saben, las estrellas me gustan muchísimo. Tengo hasta tatuada una. Están bellos. Ay, no. Estos seguramente me los estarán viendo en otros videos próximamente. Ya se me andaban cayendo. Por último, chicos, tengo esta caja de esta marca también, orgullosamente mexicana, Porfirio. La cual encontré por Instagram. Y me gustaron muchísimo, muchísimo sus prendas. Particularmente esta que les voy a mostrar. Que es una chaqueta de piel. Pero es una chaqueta muy poco tradicional. Que tiene como, no sé, mucha actitud. Y que cuando la vi, pensé, sí o sí, yo necesito tener eso en mi closet. Y me va llegando a un tiempo perfecto. Porque todavía, casi todos los días hace calor. Pero ya está como que queriendo empezar a refrescar. Y el año pasado, recuerdo, que para el 31 de octubre, para Halloween, ya hacía frío. A veces hacía frío, a veces hacía calor. Pero ya los días empezaban a refrescar. Los frentes fríos empezaban a entrar. Y para días que no sean demasiado, demasiado fríos. Siento que esta prenda va a estar increíblemente perfecta. Ok, déjenme quitarle esto. Para poder apreciar mejor. Me llegó con esta tarjetita, la cual al momento de abrir, vemos a los creadores y la historia de la marca. Dice, solo vendemos nuestro producto directamente a ti, sin ningún intermediario. Por eso mismo, nos ahorramos todas las comisiones extra. Esto significa que estás obteniendo la mejor calidad en producto a un precio justo en el mercado. Y les enseño aquí la tarjetita más de cerca. Y, oh my God, yo estoy loca por ver esta prenda. La cual, como pueden ver, viene en una caja súper linda con el nombre de la marca Porfirio. Y así es como se ve la caja. Echemos ojo. Por cierto, la caja medio me le eché. Ahorita que trataba de quitarle el tape. Y esto me encantó. Dice, be careful with that jacket you might end up breaking some hearts. Que tengas cuidado con esta chaqueta porque podrías terminar rompiendo algunos corazones. Abrimos aquí. A ver, déjenme ver por dónde se abre. Ok. Abro esta advertencia por aquí. Y vemos el papel personalizado de la marca. Y al quitarlo, viene como una dust bag. Que esto es lo que usualmente vemos en bolsas. Oh my God, me encanta la presentación. La presentación es súper, súper bonita. Y estoy loca por verla, chicos. Ya tengo ganas de tenerla conmigo. Y lo primero que veo son mis iniciales en la parte de atrás. RM. Esta chaqueta se llama... Creo que se llama The Bella, chicos. Pero se los voy a estar dejando en pantalla. Es como una chaqueta de piel. Como las tradicionales. Pero esta es como más a modo capita. Y está súper bonita, chicos. Se siente bien, bien suavecita. Sé que también se pueden personalizar en la parte de atrás. Como les voy a presentar en pantalla. Yo decidí irme con un estilo así completamente plano. Porque siento que de esta manera me va a ser más combinable. Pero está súper bonita. Y yo sé que es un detalle, chicos. Pero el estar personalizada le agrega algo que... Y estando en la página, no sabía si pedir la S, la XS. Checaba las medidas. Pensaba en la S para que me quede más holgadita. Pensaba en la XS para que me quedara así tal cual. Pero decidí irme con la S para que sí me quedara más holgadita. Y vean, déjenme se las enseño. Y aquí siento que el micrófono potencialmente pudiera chocar con la chaqueta. Pero bueno, la voy a botonar hasta aquí para que el micrófono no interfiera. Pero sí, definitivamente fue una excelente opción irme con la chaqueta S. La XS me hubiera quedado muy, muy justita. Me quité el micrófono para que la pudiéramos apreciar mejor, chicos. Como podemos ver, es media crop. Porque sí llega un poquito más arribita de la cintura. Pero siento que con unos pantalones altos va a quedar justamente al ras. Y sí me encanta porque es como una capita. Ay no, está hermosísima, chicos. Yo ya estoy loca por ponerme esto. No sabría este punto para salir a dónde. Pero qué bonita está. Me encanta el estilo. Y les digo, es como bastante única. Y obviamente cubre bastante. Pero quedan los brazos al descubierto. Y por eso es que pedí la S. Porque seguramente cuando haga más frío, que no esté nada más fresco. Voy a traer un suéter abajo. Pero no, la S está genial. Y vean qué linda se ve por atrás. Pues sí, tal cual, como si fuera una capita. Ay no, qué pieza tan más divina. Está padrísima. Vaya que hoy tenemos un montón de cajas por abrir. Y creo que no se alcanzan a ver todas ahí. Pero también el día de hoy siento que va a cambiar la intro del Super Meajo. Porque siempre que hago la intro del Super Meajo... ¿Por qué la cámara está...? ¿Qué? Es que la cámara, el cuadrito donde sale, donde está enfocando, estaba enfocando mi cámara acá de Katrina. Esa cara no. Esta. Como iba diciendo chicos, esta sección del Super Meajo va a requerir que cambiemos la intro. Porque siempre les digo que si es maquillaje le hacemos swatches. Que si es ropa me la mido, etcétera, etcétera. Pero ahora tenemos que decir que si es comida, la tengo que probar. Porque el día de hoy nos ha llegado hasta comida. Y creo que... ¿Será que comencemos con la comida? Siento que sería una buena idea chicos. Porque así puedo estar comiéndome unos snacks mientras les grabo este video. Pero sí, tengo aquí una cajita de Pixi. No podía faltar cosas de Colourpop. Tengo una caja grande de Beauty Creations también. Y acá tengo esta caja. Y esperando que esta caja no haya sido aventada por ahí. Dice frágil, manéjese con cuidado. Y viene de Calan 100% mexicano. CalanObleas.com Obleas. Ay, ¿dónde está el exacto? Acá está chicos. Tengo años de no comerme unas buenas obleas. Entonces cuando esta compañía me contactó. Creo que me contactaron por Diem. Ya no me acuerdo. Y vi las cosas que hacían en su página de Instagram. Dije... Ya me estoy saboreando esto. Y vamos a ver... Oh my God. Esta caja se ve consistente chicos. Así es como se ve al abrirla. Quiero que vean esto. Ok. Están estas dos moraditas que vienen aquí arriba. Que de hecho estas son sabor. No le encuentro el sabor. No se lo encuentro. Pero algo que sí encontré es la lista de ingredientes. Y me encanta. Harina de amaranto. Linaza, canela, taro, sin azúcar añadida. Elaborado por Calán Obleas. Que están localizados en Monterrey, Nuevo León. Y estoy leyendo esto correcto. Todo esto es una porción. Y tiene 54 calorías. Wow. Pero agárrense chicos. Agárrense. Vean nada más. Dios mío. Son un montón. Oh my God. Vienen más abajo. Oh my God. Vean nada más esto. O sea. Estas son obleas para la vida. Déjenme acercarlos. No van a poder probar. Pero mínimo van a poder ver de cerca. No voy a saber ni qué quiero probar chicos. Sabor amaranto. Frutos rojos. Estas amarillas son golden milk. Leche dorada. Arándano. O cranberry. Cranberry. Ay no. Qué delicia. Y fíjense que la verdad llegaron bastante bien chicos. Creo que nada más las de arriba llegaron un poquito golpeadas. Pero la verdad. O sea. Vean cómo llegaron. Y ustedes saben que son bastante delicadas. Y vienen desde Monterrey. Esta es carbón activado. Dios mío. Coco. Macha. Ya se me cayeron las de carbón activado. Qué delicia. Cappuccino. Se los juro que estoy. Que no sé ni cuáles quiero probar. Porque obviamente unas las voy a abrir para hacer snack con ustedes. Yo creo que voy a. Ay no sé. Estoy. Estoy invencita. Creo que voy a probar las de amaranto. Y síganme en historias chicos. Seguramente les estaré platicando qué tal las demás. Y compartirlas con mi familia. Y qué emoción. Estoy casi segura que Aron y Pollo nunca han visto unas obleas. Y eso me sobrepasa. Ahora. Yo nunca he visto unas obleas de estos sabores tan deliciosos. Qué rico. Y la verdad. Sorprendentemente. Llegaron increíblemente bien. Ok. Vamos a echarle. Yo iba a decir echarle ojo. Pero no. Vamos a echarle sabor a esto. Ya de entrada les puedo decir. Que huelen demasiado, demasiado rico. Oh my God. Qué ricas. Le digo. Realmente tenía mucho, mucho tiempo de no comerme unas obleas. Qué delicia. Y les enseño el producto más de cerquita para apreciar no solamente detalles, sino información de la marca. Aquí vienen las páginas, el teléfono, la manera de contactarlos. Ustedes saben que me gusta muchísimo, muchísimo mostrarles ropa, accesorios y ahora hasta comidas orgullosamente mexicanas hechas y bien hechas. Entonces, bueno, aquí les presento esto. Y de nueva cuenta, síganme en historias. Ahora, el único problema que tengo con estas obleas es que siento que me van a distraer mucho mientras estoy abriendo todas estas cajas. Pero, pues, ni modo. Es lo que hay. Otro. Me voy a agarrar unas tres de un jalón. Y ahorita ya sigo abriendo cajas, lo prometo. Ya, ahora sí. Pasemos ahora con Colourpop y tengo conmigo tres cajas. Y qué bárbaros, chicos. Ahora sí que Colourpop saca más colecciones, productos, que yo ideas random de esta cabeza mía. Qué bárbaros. Es que siento como que ya casi de diario llega a esta casa algo de Colourpop. Pero, bueno, en esta, que en la parte de referencia, dice Roller Gloss. Entonces, me imagino que son unos glosses que vienen así como en rolón, por decir. Entonces, dice Rolling with the Homies. Vamos a ver qué tal. De hecho, esta caja no pesa mucho. Así es como se ve por dentro. Déjenme se las muestro. Y viene con este empaque que ya les he platicado un montón de veces, que es el que guardo para futuros envíos. Dice Let Good Times Roll. Y son cuatro Fresh and Fruity Roller Glosses. Dice que suavizan los labios, que huelen súper rico, que tienen aceite de jojoba, vitamina E, para hidratar los labios. Bueno, si ustedes saben que yo padezco de labios muy, muy secos. Entonces, buena herencia que le fui a pasar a mi pollo. Mi pollo también tiene los labios bastante, bastante secos. Entonces, en esta casa, por todas partes, hay bálsamo sin color, simplemente para hidratar. Y así del día a día, o sea, pasas y te pasas un poquito de bálsamo. Entonces, me imagino que estos vienen aquí. Y al parecer, son nada más cuatro. Oh my God, son... ¿Qué tan grandes serán? Lo siento que vienen en una caja... Oh my God, son enormes. Son súper grandes, chicos. Yo pensé que iban a ser más o menos del tamaño de Roller Gloss que vino en la colección de Candyland, que les presenté anteriormente. Pero estos glosses son significativamente más grandes. A menos de que ya haya perdido perspectiva y realmente sean del mismo tamaño. Pero estoy casi segura que no. Entonces, este es Vanilla Sundae, Pineapple Punch, Tangerine Dream y Strawberry Kiss. Ahora, de estos chicos, el que sí o sí voy a estar probando es este transparente que dice Vanilla Sundae. Porque, de nueva cuenta, pues con mi pollo batallamos también un poquito con lo mismo. Entonces, apoyo cada que se lava los dientes. Le paso así como un bálsamo para que le hidrate un poquito. Entonces, a él le gustan casi siempre los que son completamente transparente, que no tienen diseños ni nada. Entonces, usualmente usa el chapstick que viene con una envoltura negra. Pero siento que este, si huele rico, pudiera gustarle. No me da. ¿Este de qué aroma es? Vanilla Sundae. Ay, no me da nada, chicos. Oh, ya. Ya me dio. Pero es... Le tienes que dar como que muchas, muchas pasadas para que te dé el aroma. Entonces, como pueden ver, son completamente transparentes. Hagan de cuenta un aceitito que simplemente va a hidratar. Y es bastante, bastante ligerito. Y todos creo que les pudiera decir que son iguales. Seguramente tienen un poquito de color nada más en el envase. Y una vez que los aplicas no huelen a nada. Pero, ok. Se sienten, la verdad, bastante hidratantes. Pero déjenme echarle ojo a este que es el que siento tiene más color. Para ver si realmente tiene algo de color o queda completamente translúcido. Este es Strawberry Kiss, como beso de fresa. Y este, oh my God, este sí huele un montón. Todavía ni lo ruedo. Y este ya huele bastantísimo. Sí, oh my God, este tiene un aroma demasiado, demasiado fuerte. Personas que son sensibles con todo este asunto del aroma, no les va a gustar esto para nada. Huele un chorro. Es más, yo creo que si lo traes puesto y te acercas a saludar de beso o a darle un beso a alguien. Esto, sí, seguramente se va, le va a dar como que el aroma a fresa. Y queda completamente translúcido también. Enfoca cámara, por favor. Aquí es en donde tengo Strawberry Kiss. Y acá es en donde tenía el otro. Y como pueden ver, sí, no tiene nada, nada, nada de color. O creo que a lo mejor tantitito, chicos. Pero es tan poquitito que pudiéramos decir que no. Entonces, esto es lo que llegó en esta caja de Colourpop. Pero como les digo, hay más. Break entre cajas. Siguiente caja de Colourpop. Esta dice Week of Treats. Como una semana de regalitos. Entonces, ¿será que vengan siete cosas aquí adentro? Esta caja, fíjense que tampoco pesa muchísimo. Y vamos a ver. En la parte de adentro viene como muy genérica Colourpop. No como la otra que venía ad hoc al tema. Estoy un poco confundida. Siento que esto no me lo empacaron correctamente. Porque dice Build Your Own Palette. Esto quiere decir que tú te construyes o tú te creas tu propia paleta. Tienen ahora en el sitio de Colourpop. Y esto creo que lo vi en Instagram. Que tú puedes escoger qué sombras quieres en tu paleta. Entonces, por eso dice Hey, Let's Collab. Como vamos a hacer una colaboración juntos. Como si tú fueras a hacer una colaboración con la marca. Y haces tu propia paleta, por decirlo de alguna manera. Entonces, en la parte de aquí dice. Siempre quisiste crear tu propia paleta. Si es así, ahora puedes hacerlo con Colourpop, etcétera, etcétera. Y dice en esta parte. Hasta hicimos una nueva paleta de nueve colores solamente para ti. Pero eso no viene en la caja. Entonces, estoy súper confundida. Pero bueno, chicos. Para que ustedes sepan. Ya pueden crear sus propias paletas en Colourpop. Esto me gusta. Porque así ustedes pueden personalizar algo que les sirva. Por ejemplo, si ya tienen una paleta. Si ya tienen paletas neutras. Pero quieren una paleta con muchos pops de color. Pero ciertos en específico. Porque ustedes ya tienen algunas paletas coloridas. Entonces, pueden buscar los colores que les faltan. O si quieren crear una paleta neutra cálida. O neutra y fría. O neutra cálida con tonalidades también pops de color. No sé, chicos. Ustedes pueden crearse lo que se les antoje. Entonces, pero se me hace súper raro. Porque de eso se trata este lanzamiento. El cual de nuevo cuenta. En la parte de referencia aquí dice. Week of Treats. O sea, una semana de regalitos. Y ahora viene esta otra postal. Que dice nuevos cristales para ti. Que son Crystal Face Duels. Que son como joyitas o cristales para el rostro. Y eso sí viene, chicos. Lo cual me encanta. Porque están súper bonitas. Déjenme acomodarlas para podérselas enseñar mejor. Yo he usado de este tipo de cristales. O de este tipo de piedritas. O rhinestones, diamantitos. Pero los compro en mercería. Nunca los he comprado así. Especialmente de una marca de cosméticos. Entonces, tienen estilos bonitos. Y me imagino que ya vienen con pegamento en la parte de atrás. Lo cual lo hace fácil en aplicación. El problema es que, por ejemplo. Cuando estás creando looks de Halloween. Y si trabajas con productos en crema. Aunque los hayas fijado. Esto como que no pega. Esto pega mejor cuando no tienes nada en la cara. Lo que vine a hacer en una Catrina. Que acabo de hacer recientemente. Es que puse pegamento para las pestañas. Y así pude pegar los cristalitos. Pero sí, chicos. Esto es lo que llegó. Y junto con esto mandaron diamantinas. Entonces, este paquete se me hace súper, súper raro. Porque es como que... Ah, le vamos a poner la tarjeta. Pues así lo podemos platicar, chicos. Les pude platicar. Digo, no les pude mostrar. Pero les pude platicar. Pero sí se me hace muy, muy random. Y me hace pensar hasta como que... A lo mejor debería de haber venido aquí una paleta. O me vino con un código para crear la paleta. Es que les digo que estoy muy confundida. ¿Quién sabe qué habrá sucedido, chicos? Pero el punto es. Quieren crearse sus propias paletas. En Colourpop ya lo pueden hacer. Y recordemos que Colourpop no es por nada. Pero tiene muy, muy buena calidad. Y las sombras... Siento que algunas fórmulas las han mejorado muchísimo. Siento que cuando comenzaron ya años atrás. La fórmula de los Super Shock. O creo que así se llaman las que son súper metálicas. Esa ha sido buenísima desde el principio. Ustedes recordarán cuando recién inició la marca. Y que me mandaron algunas de estas sombras. Pero las paletas estaban como que... Y últimamente... ¿Qué será? En el último año he visto mejora tras mejor. Y las paletas están de infarto. Ahora tengo una tercera caja de Colourpop. Y esta dice Super Boost Kit. En la parte de arriba. Y también es una caja súper liviana. Siento que todo esto lo hubieran podido poner en una sola caja. Y es de la marca hermana de Colourpop. Que se llama Fourth Ray. Y por lo que vemos aquí. Es un trío de productos para el rostro. Que es a base de piña, turmeric y flor de cactus. Esto se los voy a enseñar un poquito más de cerca. Para que ustedes puedan leer un poco más. Creo que ahí la luz le pega. De manera que podemos alcanzar a distinguir. De esta línea de Colourpop. He probado un aceitito a base de aguacate. Que les presenté hace como 3, 4 Super Mea Hauls. Y el Face Milk. Que me vino con la colección de Mulan. Esos sí los he usado. Sobre todo de día. Antes de empezarme a maquillar. Y me han gustado chicos. Les puedo decir que son productos. Que son productos lindos. Y que realmente siento que hidratan el rostro. Y esto es una cosa muy parecida. A lo que les digo. Que estoy usando de base de aguacates. Más déjenme se los enseño. Este chicos. Es el que he estado usando un montón. Que es aguacate y aloe. Y me gusta bastante. Ya tiene ratito. No da cuenta que se los presenté. Y lo agito. Y como pueden ver. Casi ni se ha gastado. Vean como se ve cuando se agita. Se le hace como burbujitas. Y de este chicos. Como es un aceitito. Yo uso una cosita de nada. O sea. Dos gotitas. Y con esto me sirve para todo el rostro. Además de que es bastante líquido. No tiene tanta densidad. Entonces se esparce de una manera muy linda. Y ahí no. Te deja la piel bastante bastante hidratada. Entonces una cosa similar lanzaron. Pero como les digo. Estos son a base de piña, cúrcuma y cactus. No. A ver. A base de piña, cúrcuma y cactus. No sé por qué regresé el dedo. Pero bueno. Esto fue lo que mandaron. Y de nueva cuenta. Fourth Ray y Soul son como marcas hermanas de Colourpop. Entonces pues eso fue lo que nos mandaron. Y con eso termino con las tres cajas que tengo. Y me falta, ah me falta esta que es de Pixi y la de Beauty Creations. Pero déjenme acomodar estas cajas que tengo aquí alrededor mío. Pasemos a Pixi y dejemos la caja más grande que es la de Beauty Creations hasta el final. Me encanta como Pixi ha estado mandando sus cosas. No sé. Siento que las manda de una manera súper súper original. Y ahora la mandaron en una forma de cilindro. El cual estoy batallando un poquito para abrir. Ok. Pero ya está abierto. Y mandaron. Oh my God. Este me lo mandaron una navidad ya hace tiempo. Roses Glow Tonic. El Glow Tonic es uno de sus productos más famosos. Y me encanta que lo mandan de una manera personalizada. Y sí recuerdo que me lo mandaron ya una navidad. Así tal cual personalizado con mi nombre también. Pero no me acuerdo si fue la navidad pasada o la antepasada. Y de hecho eso es todo lo único que viene. Y fíjense me encanta como lo mandaron muy minimalista. Y dice brilla con tu propia luz con un Glow Tonic personalizado. Y vienen aquí los handles o los hashtags también de la marca para que los etiquetes. Déjenme les muestro un poquito más de cerca. Aquí en mi ciudad Pixi lo podemos encontrar en Target. Y alguien me platicó también en los comentarios que en calls. Acuérdense que cuando ustedes me dejan comentarios. No sé. Complementando mis reseñas o el haul o lo que sea. Diciéndome en dónde pueden encontrar. Si es bueno. Si es caro en su país. Opiniones. Etcétera. Ustedes terminan de hacer una retroalimentación increíble. Dando más información que no necesariamente tengo tan a la mano. Pero ahora sí ha llegado el momento. Me aseguro que no venga nada más. Ha llegado el momento de abrir la caja de Beauty Creations. Que es una caja bastante bastante grande. Y Beauty Creations chicos es una marca relativamente nueva para mí. Yo no sé qué tanto tiempo tenga en el mercado. La conocía porque sabía que manejaban paletas con muchas tonalidades muy económicas. Y que ustedes mismos me recomendaron. Empecé a seguir a la marca y a la creadora Esmeralda en Instagram. Es una chica latina. Y siento como que ha crecido de una manera exponencial tremenda. Siento que es una de estas compañías indie. Que han crecido bastante bastante rápido. Y han sacado productos increíbles como esos delineadores neón líquidos. Que están de infarto chicos. De infarto. Nada más porque no me estoy maquillando tanto. Porque rara vez salgo. Y cuando tengo que salir. Como que me da flojera maquillarme. ¿No les pasa? Porque voy con la máscara. Con el face mask. O con el cubrebocas. Y como que pues ya para qué. No sé. Nomás me voy a maquillar acá arriba. Y termina dándome flojera. A veces pudiera ponerme un poquito de corrector. Y rímel. Las cejas y nada más. Pero. ¡Oh my God! ¡Qué bonito! Les digo chicos. Es que esta marca creció de una manera increíble. Vean nada más estos empaques. ¡Qué hermosos! O sea. Esto nos puede servir para un montón de cosas. Hasta como para decoración. ¿Caben en mis cubos? ¡Ay! Por un cachito no caben. O sea. Literal. Es ni siquiera la mitad de un centímetro. Ni siquiera un tercio de centímetro. Son como por dos, tres milímetros. Que no cabe. Bueno. A menos de que lo pongamos así. Pero vean qué hermoso. Seal the Deal Matte Liquid Lipstick. Lanzaron tres colecciones de labiales líquidos que secan en mate. Que en individual se venden por $5.99. Bastante accesibles. Y el set. Como este que tengo aquí por $44 dólares. Se los muestro más de cerca. Seal the Deal Matte Liquid Lipstick. Y así la parte de atrás. ¡Qué cosa tan bella chicos! Entonces. Vean. No, no, no. ¡Qué bonito! Y algo que me encanta también. Es que ustedes pueden comprar justamente esto. Que no es nada más el paquete de relaciones públicas. Sino que esto es algo que ustedes también pueden adquirir. Y que pues puede servir para muchas cosas. Una. Para guardar su maquillaje. Guardar sus labiales. O hasta como decoración. Está padrísimo. Entonces. Me llegó. Esto fue lo que pensé. Me llegaron un poquito revueltos. Pero aquí tengo tonalidades rojas. Rojas naranjitas. Un poquito más profundas. Y acá tengo tonalidades más frías. Más mauve. Malva. Es súper súper bonito. Oigan. Les gustaría que hiciera un video. Único y exclusivamente. Haciendo como que swatches y aplicaciones de estos labiales. Acá tengo este otro. Que fíjense que ahorita que lo recuerdo. Tengo código de Beauty Creations. Me lo dieron hace como un año. Y ni siquiera creo que lo puse en la caja de información. Y casi nunca lo menciono. Y de ese código sí gano comisión. Obviamente no estoy ganando nada. Porque nunca platico del código. Es más. He hecho videos de Beauty Creations. Y no he puesto mi código. Ya me hubiera podido ganar ahí algo. Pero bueno. Es que soy muy descuidada con esa cuestión. Pero sí chicos. Vamos a experimentar con este. Vamos a quitar esta cosita de aquí arriba. Para echarle ojito a lo que es el empaque y demás. Abro esto. Y mi ojo inmediatamente se va a este tono. Qué bonitos empaques. Oh my God. Están súper lindos. Déjenme se los enseño. Bien bien de cerquita. Para que ustedes también lo puedan apreciar. Ahí tenemos el nombre de la marca. Beauty Creations. Como ya lo hemos venido viendo en la base. Primers y otros productos. Viene con este corazoncito en la parte de arriba. De este lado. Seal the Deal. Matte Liquid Lipstick. Y ustedes saben que no soy súper fan de esta fórmula. Siempre termino modificándola. Poniéndome un bálsamo labial. Un gloss. Algo arriba. Para que no seque completamente. Pero algo. La cámara se me apagó en el momento. ¿En qué les iba a decir que huele a dulcito? Ay. Y como se me apagó la cámara. Se me olvidó que les estaba diciendo. Ay. Ya me acordé. Pero algo que sí disfruto mucho de los labiales líquidos que secan en mate. Es que te puedes hacer todo el labio. Sin delineador. Y te queda perfecto. Entonces eso es algo que sí en definitiva me gusta. Y oh my God. Chéquense esta fórmula. Este es en el tono Buzz Up. Sí, definitivamente mi ojo se fue a este tono. No es necesariamente Berry. Es una combinación entre Nude y Berry. Súper, súper bonita. Este otro es Lioness. Y sigue siendo del mismo kit. Oh my God. Es un café precioso. Este que tengo ahora es Bear. Y es como un coral. Pero no tan naranja. Este es como entre un coral y un Berry. Este que tengo aquí. Ladylike. Y también. Oh my God. Está súper bonito. Y la fórmula está increíblemente pigmentada. Y chéquense este chicos. Perfecto para la temporada de otoño-invierno. Este se llama So Ideal. Sí, tienen el mismo olor todos. Oh my God. Vean qué hermosura. De hecho cuando lo vi pensé que era negro. Pero no. Es un café. Les podría decir que no es vino. Que es más café chocolate. Pero súper profundo. Y es que quiero que vean la pigmentación de esto. O sea, es una cosa completamente impresionante. Y estos a los cuales les he hecho swap. Son de este kit. El kit más clarito. En la parte de abajo viene el nombre. Este se llama Low Key. Vamos a echarle ojito a este otro. Se llama Lost Lip Set. Y como les digo. Estas son tonalidades más mauve. Más frías. Este se llama Shhh. Y este sí está súper clarito chicos. Este me gusta más para chicas y chicos de piel. Es muy muy porcelana. Esto para mí se me vería como corrector en los labios. Y viendo nada más las tonalidades. Digo, obviamente tienen que venir acomodaditas aquí. Pero nada más quité la parte de arriba. Este está bellísimo chicos. Se llama It's Serious. Y este sí es un Berry intenso. Pero vean qué belleza chicos. Ustedes saben. Y bueno, yo saqué un labial Berry. Y yo amo, amo con locura los tonos Berry. Los claritos. Los midtone. ¿Quién me habla? Los más oscuros. Espérenme tantito. No tires aquí Rosy. Espérate. Este de acá se llama Class Act. Y este sí es un Berry más medio. Qué bonito tono. Les digo. A mí me encantan las tonalidades Berry. Como usualmente son frías. Son increíblemente favorecedoras en los dientes. Los dientes te ven súper, súper blanquitos. Entonces a la hora de que sonríes favorece un montón. Vamos a echarle rapidito un ojo a este Seal the Deal. Este se llama Bold Set. Y de nueva cuenta. Estoy enamorada con esto. Porque sí. Lo puedes usar para guardar tus labiales. O quitas simplemente esto. Y te puede servir para guardar un montón de cosas. Y guau. Qué tonos de rojo tan bonito. Ustedes saben que yo amo un True Red. Un rojo manzana. Y este se llama Attractive. Ay no chicos. Qué rojo tan bello. Vean nada más. Ah de infarto. Tango es un rojo un poquito más naranja. Más cálido. Y la misma calidez hace que se vea súper naranja. Y ahí está en medio. Y sí. Fíjense que sí. A la hora de aplicarse. Sí se siente naranja. Sin ser naranja. Porque es un rojo cálido tirándole a naranja. Pero no es naranja. O sea casi naranja. Pero no naranja. Coqueteándole al naranja. Pero sin salir con el naranja. Qué cosas. Rich Rich. Que es un tono frío. Ahora este lo voy a poner abajo del otro. Para que vean la diferencia. Y oh my god. Estos dos rojos. Si ustedes quieren comprárselos separados. Y están buscando un rojo. Estos dos son bomba. Ahora por último. Me voy a ir con el tono más más oscuro. Que se llama Skeptical. Que también cuando lo ves piensas. ¿Es acaso eso negro? Pero no. No es negro. Es simplemente un tono bastante profundo. Y siento que esto va a ser más vino. Y estoy en lo correcto chicos. Ahí está. ¿Qué les puedo decir chicos? Están bellísimos. Muy bien por Beauty Creations. Por compañías indies. Compañías indies de chicas y chicos latinos. Que están creando cosas increíbles. Y teniendo bastante bastante éxito. Qué gusto. Siempre que comienzo a grabar un nuevo Super Mea Hub. Pienso para tener un poquito de variedad. Voy a grabar en diferentes fondos. O voy a acomodar la cámara en diferentes ángulos. Y eso siempre se me termina olvidando chicos. Pero bueno. Al menos en este Super Mea Hub. Vamos comenzando bien. Simplemente cargué un poquito la cámara. Más hacia mi izquierda. Entonces alcanzan a ver parte del fondo. De lo que ustedes usualmente ven. Y acá los labiales de Jeffrey. Que bueno. En mis historias les estuve platicando. Cuando ordené estos organizadores. Cuando los estuve acomodando. Etcétera. Pero chicos. El día de hoy vamos a estar abriendo cinco paquetes. Tres cajas y dos bolsas. ¿Y con qué será que comencemos? Vamos a comenzar con las cajas chicos. Y como pueden ver. Esta viene de Sephora. Esta fue una orden que hice. Yo creo que tendrá que una semana más o menos. Y de hecho hay otra orden que hice. Que está a punto de llegarme también. Y lo que les voy a mostrar. Son cosas que ustedes ya han visto. Y que saben que uso un montón. Los que me siguen de años. ¿Cuántos Super Mea Hulls han visto? En los cuales yo saque este desmaquillante. Hay muchos desmaquillantes que me gustan. De muy variadas marcas. Pero este es para mí. Algo que siempre tengo que tener conmigo. Deshace el maquillaje de una manera súper rápida. Para las personas que a lo mejor nunca habían visto este producto. Es un aceite. Me lo llevo en el rostro. Y se los juro que disuelve absolutamente todo. Bien rápido. No me tengo que pasar una toallita desechable. Entonces me pongo esto. Con las manos lo masajeo. Lo enjuago. Todo el maquillaje se deshace. Y ya simplemente seco con la toalla. Y si he removido todo el maquillaje bien. La toalla tiene que salir limpia. Entonces se me acaba de terminar. Y lo volví a pedir. Este creo que ustedes lo habrán visto. Hace ya varios super mea hauls. Esta es la segunda botella que compro. De Peter Thomas Roth. Y me voy a acercar un poquitito. Es el Pro Strength Retinoid Peptide Serum. Espero haber dicho eso correctamente. Así es como se ve chicos. Este serum yo lo uso de noche. Y les puedo decir que es un serum precioso sobre el rostro. Si realmente puedes ver una diferencia en tu piel. No inmediatamente por supuesto. Porque siempre que probamos productos de skin care. Y vemos diferencia. Es un proceso un poco más paulatino. No necesariamente de la noche a la mañana. Entonces este creo que es el tercer serum de noche. Que uso de Peter Thomas Roth. Y he ido incrementando un poquito la intensidad. Y el porcentaje de ciertos ingredientes activos. Pero este al menos a mí me ha gustado muchísimo. No se los puedo recomendar ampliamente. Y si deciden comprar este producto. Nada más con cuidado. Porque si requiere un poquito de ajuste. Sé que hay personas que les causa irritación. Y eso fue lo único que compré chicos. Pero en esta caja vienen un montón de cosas. Ustedes saben que tengo mi serie de maquillándome con maquillaje miniatura. O minis o muestras. Entonces varias me las estuvieron mandando gratis. Y otras las estuve comprando o canjeando con mis puntos. Entonces todo esto chicos lo voy a hacer de ladito. Me encanta grabar ese video. Yo sentía que iba a ser un video de una sola vez y ya. Porque era una tendencia. Era como que un trend. Algo que estaba muy de moda en YouTube. Pero lo he vuelto a hacer otras dos veces. En total tengo tres videos de maquillándome con productos miniatura. Y me gusta un montón grabar ese tipo de videos. Porque realmente hemos descubierto cosas muy buenas. Y ustedes creo que también les ha gustado bastante. Entonces lo que fue un trend. Algo de una sola vez. Una moda en la plataforma. Se ha vuelto una serie del canal. La siguiente caja chicos como podemos ver en el tape viene de Benefit. Que por cierto ya sentía que de Benefit no nos habían mandado nada últimamente. Entonces vamos a echarle ojito a qué es lo que estarán lanzando en esta ocasión. Uy no sé por qué me dio como escalofríos. Donde se hizo el tape. Sentí de... Y a todo esto la caja no pesa mucho. Entonces no estoy muy segura de qué es lo que pudiera venir aquí. Y vemos este papel. No sé qué viene pero se ve algo bonito. Y sí chicos. Lo único que alcancé a ver cuando empecé a mover el papel. Son los colores de esta cosmetiquera. Ay no. Qué bonita está. Me encanta esta combinación de colores. Y echando ojo vienen estos panfletos e información. En la parte de aquí y muy ad hoc a lo que estamos viviendo. Dice always at home with Benefit. Siempre en casa con Benefit. Y creo que son minis chicos. Dice mini momentos de felicidad. En lo que es el librito. Entonces si no me equivoco. Oh my god. Esto es perfecto. Si son realmente minis. Todo esto va a agregar a mi video de maquillándome con productos miniatura. Pero vamos a echarle un ojito a todo esto. Y sí chicos. Son productos miniatura. Oh my god. Esto está genial. Viene el rímel. Pijama siempre se me olvida. Pensé que era rímel chicos. Pero no. Es delineador. El roller liner. Producto para las cejas. Este creo que sí. Es un rímel. Primer. Y un minijula. Que de hecho estos yo los usaba mucho para viajar. Pero ahora los uso en casa. Y en esta parte de aquí. Un hand sanitizer. O uno de estos productos para limpiarnos las manos. Y creo que también viene con un tapabocas. Vamos a echarle ojo. Les enseño los productos bien de cerquita chicos. Todos estos ustedes los han visto en el canal. En algún punto. Y algunos de estos los hemos puesto a prueba de fuego también. Creo que si ustedes tienen conmigo una semana, un mes, un año. Ustedes sabrán que este es mi bronceador favorito de la historia. Hula. Entonces esto que me hayan incluido también me gusta un montón. Y sí como les digo viene con un face mask. Y estos chicos de tela. Lo que yo he estado haciendo es que les hago como que un corte. Y así les puedo meter el filtro. Entonces los filtros ustedes saben que son desechables. Y bueno pues estos los lavamos. Y me encanta que son ajustables. Entonces queda así. O que los ojos no tanto. Así. Y de nueva cuenta viene también con un botecito de hand sanitizer. Entonces creo que esta ha sido una idea bastante interesante de Benefit. Durante estos meses he tenido diferentes llamadas con varias compañías. Compañías que ustedes y yo conocemos y queremos. Para diferentes campañas, proyectos, etc. Y sí nos han platicado muchísimo de cómo han tenido que evolucionar y adaptarse de una manera increíblemente rápida. Porque obviamente el mercado cambió. Las necesidades cambiaron. Lo que la gente está buscando cambió. De hecho en los primeros meses de pandemia la gente se fue muchísimo sobre skin care. Entonces a lo mejor las ventas de maquillaje bajaron. Pero skin care subió y ahora en estas últimas semanas como que ha habido otro cambio. Entonces el hacer este tipo de cositas pues obviamente es muy interesante. Yo siento y obviamente me faltaría leer este panfleto. Pero siento que de Benefit hacer este tipo de cosas, de tener sus minis, es muy interesante chicos. Porque a lo mejor alguien no se va a comprar el producto completo con el precio original. Pero un mini y si tiene curiosidad de probar cierto producto y no es como un compromiso tan grande y no vas a gastar tanto. Entonces puedes irte con los minis. Pero ustedes saben que bueno, al menos a mí esto me emociona demasiado. Porque esto se va también para mi video de productos miniatura. Fíjense cómo las cosas se van dando cuando deben de ser chicos. Sin planearlo fui abriendo todo esto junto. Pero bueno, de aquí me iba a ir con la tercer caja chicos. Pero la verdad tengo demasiada curiosidad de abrir esta bolsa. Porque ustedes saben que usualmente abro las cajas juntas y luego las bolsas juntas. Pero bueno, ya abrí dos cajas. Me quedó una caja pendiente y me fui con uno de los sobres. Porque este viene de NYX como pueden ver. Aquí viene el sellito. Pero esto se siente como ropa. Entonces no alcanzo a sentir nada de productos. Y me tiene intrigadísima. ¿Qué es lo que pudieran mandar de ropa? O si es una mantita. ¿O qué es? Les digo, las marcas últimamente han tenido realmente que reinventarse. Y muy, muy rápido. Y sí, como lo pensé, esto es ropa. Viene aquí esta tarjetita que dice... Que NYX Professional Makeup. Ellos no pueden parar y no van a parar. ¿Cómo se llama su base de maquillaje? We can't stop, won't stop. Y hablan cómo apoyan la expresión de cada persona en diferentes formas. Entonces, ok, esto se me hace muy interesante. En la parte de atrás nos hablan de esta artista. Que espero pronunciar su nombre correctamente. Se llama Mónica Ajanonu. Que es una artista gráfica que hace retratos y también pop art. Y que ella dice que solamente porque eres diferente a la gente a tu alrededor. Eso no quiere decir que no seas hermoso o hermosa. Y estoy totalmente de acuerdo, chicos. Lo hemos platicado muchas veces. Creo que lo único que todos los seres humanos compartimos es que todos somos muy, muy diferentes. Y esas mismas diferencias, en lugar de separarnos, deberían de unirnos. Y deberíamos siempre de celebrar justamente eso. Que somos muy diferentes y que todos nos podemos aportar tanto unos a los otros. Entonces, chicos, asumo que esto es una sudadera que ella misma diseñó. Entonces, sí, dice We Can't Stop One Stop Vote. Y obviamente estamos para ver. Cuando ustedes estén viendo este video, será todavía octubre. Oh, my God, estaremos a unas cuantas semanas nada más de las votaciones aquí en Estados Unidos. Y es importantísimo votar, chicos, para hacer nuestra voz valer. Entonces, me encanta. Está súper, súper bonita. Y aquí, o al menos cuando estoy grabando este video, todavía hace calor. Pero espero pronto se venga el fresquecito para poderla usar. ¿O será que mejor le suba el aire a mi casa y me la pongo aquí adentro? Porque igual no voy a salir. Continuamos, chicos, con Huda Beauty. Ustedes saben que Huda Beauty rara vez nos falla en un Super Mea Haul. Y si no es Huda, es alguna de sus compañías hermanas. Que, por cierto, no sé tanto del tema. Ustedes, este es el primer clip del Super Mea Haul que grabó. Entonces, acabo de oír algo acerca de que Huda ya no es la CEO de la marca Huda Beauty. Entonces, no sé, seguramente para cuando ustedes estén viendo esto, ya tendremos más información al respecto. Porque yo apenas hoy alcancé a ver algo y no estoy del todo segura. Y bueno, en esta bolsa adentro viene esta otra. Y creo que sí, es una de las marcas hermanitas de Huda, de Wishful. Que es su marca de línea de skin care. Y esto es un aceite a base de rosas que se llama Get Even. Como para emparejar más o menos, creo que lo pudiera traducir. Entonces, así es como se ve en la parte de atrás. Dice que está disponible en tienda y online desde el 22 de septiembre. Dice que viene con infusión de rosas, de semillas, de zanahor... O sea, zanahorria iba a decir. Semillas de zanahoria, rosehip, que no sé qué es. Y bao bab, que tampoco tengo idea de qué es, chicos. Y dice que va a dejar la piel súper humectante. La va a dejar también bien suavecita. Y va a ayudar a emparejar el tono. Entonces, les muestro aquí un poquito de lo que es la información de este producto. Así es como se ve. Y tenemos una imagen de Huda ahí. Y este es el aceite. Me gusta mucho la línea que han sacado en cuestión de packaging. No les voy a decir que he usado mucho, mucho lo que han sacado. Les voy a decir cuál producto sí he usado un montón. Espérenme tantito. El cual, este ustedes vieron. Si las cuentas no me fallan, hace unos cuatro súper mea hauls, más o menos. Que es el Cleansing Butter de Wishful. Regresando a lo que es todo este asunto de desmaquillantes. Entonces, ustedes saben que el de Kiehl's es mi favorito, chicos. Siempre regreso a él. Pero de tanto en tanto, sí uso otros desmaquillantes. Por ejemplo, este de Kiehl's lo tengo en mi baño. Entonces, si por alguna razón no me desmaquillo en mi baño. Me desmaquillo aquí en mi cuarto de maquillaje. Entonces, no voy al baño por este. Este simplemente lo tengo allá. Y aquí en mi cuarto de maquillaje uso este. Que sí me ha gustado un montón. Tengo también uno de Neutrogena. Y el de Patrick Star One Size. Esos son los tres que tengo aquí en mi cuarto de maquillaje. Que me gustan. Entonces, este pues sí lo he usado bastantito, chicos. Como pueden ver. Y aunque sí lo he usado un montón. Y está medio cochinito. Una disculpa visual por eso. Pero aunque sí lo he usado un montón. La verdad se ve bastante llenito el tarro. Entonces, necesitas nada más un poquito. Lo empiezas a masajear en la piel. Pero con este sí necesitas o una toallita desechable. O una toalla simplemente. Para quitar todo el exceso. Y que se vengan todos los residuos de maquillaje. O todo el maquillaje. Pero sí es bastante bueno en cuestión de que remueve muy bien lo que es el maquillaje waterproof. Y te deja la piel hidratada. Que eso para mí es un must. Me gusta muchísimo que mi piel se siga sintiendo hidratada. Que no se sienta súper seca. Como que le quitaron una capa de algo con unos desmaquillantes que suelen ser algo agresivos. Y por último, chicos, tengo esta caja de DHL. Que esta viene de rosa magenta. Que es una boutique en México que venden joyería súper bonita. De hecho, ustedes me han visto un montón de sus piezas. Tanto en Instagram como en diferentes videos. Y obviamente también en Superman Haul. De hecho, también han visto que aquí, aquí en mi tocador, tengo colgadas varias piezas de esta línea. Y las tengo así colgaditas, chicos, porque si no las veo, no las uso. Entonces, ustedes saben que en cuestión de joyería, de aretes, collar, etcétera, soy súper floja. Y de hecho, si ustedes me siguen de año, saben que puedo pasar todo un año con los mismos accesorios. Y para nada me molesta. Pero abriendo la caja, chicos, miren qué bonito. Abriendo la caja, viene otra caja. Como si hubiera hecho yo la compra en persona. Me encantan, me encantan este tipo de detalles. Y como podemos ver, viene el nombre de la marca. Creo que ahí van a alcanzar a apreciar lo que son las etiquetas. Y vamos a abrir esto juntos. Ustedes saben que estos listones los guardo, chicos. ¿Para qué? No sé. Pero uno nunca sabe cuándo una los puede ocupar. Entonces, siempre que algo me viene con listones, siempre los guardo. Entonces, abrimos esta cajita también. Oh my God, son bastantes, bastantes piezas. ¡Ay, qué emoción! Creo que voy a tener que colgar más ganchitos en lo que es mi tocador. Me voy a acercar. Es más, se me hace que voy a acercar la cámara un cachito más. Para que podamos apreciar esto juntos, chicos. Ya conocemos estas quejitas. Porque les digo, ya antes nos habían enviado cosas súper lindas. Y vean qué bonito. ¿Son dos collares? Sí, creo que son dos collares. Vean qué hermosos. Están súper bonitos. Estos son un poquito más gruesos de lo que me han mandado antes. Pero sí me dijeron, Rosy, como ya te vemos. Que te estás cambiando aretes, que te estás poniendo collar. Te vamos a mandar otro tipo de cositas para que sigas experimentando. Y yo, chicos, pues, ¿qué les puedo decir? Agradecida y encantada también. Entonces, aquí está. Se los muestro más de cerca. Que si ustedes quieren ver estas piezas o más información, les voy a dejar aquí el Instagram de la marca para que vayan y le echen un ojito. Porque sí hacen unas cosas divinas. Después tenemos este otro. Oh my God, qué bonito está. Y sí, esto es muy diferente a lo que tengo ya. Las otras piezas que tengo, porque cuando ellos me empezaron a mandar regalitos, yo les decía, mi gusto en joyería son como que cosas muy chiquitas, muy dainty, muy delgaditas. Creo que sí, una palabra, y necesito buscar esa definición en español, pero sí, una palabra que define mi gusto en joyería es justamente ese, dainty. Siempre, siempre. Entonces, ya desde el momento en que veo esto un poquito más chonky, para mí es como que, oh, pero sí, Rosy de cuarentena, Rosy después de toda esta situación, va a salir con joyería diferente. Vamos a cambiar y experimentar un poquito. Lo cual es curioso, chicos, porque me gusta mucho, mucho experimentar con ropa, probar nuevas tendencias, combinar cosas que no son necesariamente lo tradicional y lo clásico, aunque lo tradicional y clásico también me gusta mucho. Pero en cuestión de joyería siempre había sido muy cuadrada, dainty, muy exquisito, delgadito y nada más. Entonces, vean qué hermoso. Y este otro, chicos, no es un collar, son unas pulseritas, y veo que dicen love, grateful, que quiere decir agradecido, mamá y estas dos que le hacen juego, y así es como se ven en la parte de atrás. Este tipo de pulseras que se ajustan me gustan mucho, chicos, porque yo tengo las muñecas muy delgaditas, entonces casi siempre las pulseras me quedan bastante grandes, entonces algo que se puede ajustar me cae de perlas. Entonces, estas son unas pulseras. Y lo último que viene en esta cajita grande es este otro collar que, oh my God, está súper, súper bonito este layering. Es un poco más grueso, esta sí se me hace como que más chonky, pero de hecho tenía muchas ganas, les digo, de experimentar un poquito más con este tipo de cadenas. Y vean, pero sí tiene como que, es una combinación perfecta entre algo más chonky y cosas un poquito más dainty, más exquisitas. Entonces, ahí vean, cámara enfocation, por favor. Aquí se las muestro de cerca. Ay, no, chicos, estas están hermosísimas. Seguramente para cuando ustedes estén viendo este super mea haul, ya me habrán visto algunas de estas o en Instagram, en Instagram Story o en videos. Y rápidamente pasamos a las cajitas chiquitas. Les digo, esas eran las cajitas más grandes, entonces esto me imagino que van a ser aretes o anillos. A ver, ¿cómo están estos? Oh my God, estos son unos ojitos, unos ojitos azules. Y están súper bonitos. Ay, no puede ser. Y fíjense que no pesan. Eso para mí es importante porque yo no sé qué tienen mis orejitas, pero en el momento en que algo se siente muy, muy pesado, lo único que puedo hacer es pensar que las orejas se me están estirando hasta el cuello. Entonces, no me gusta traer aretes muy pesados, pero no. Estos están delgaditos y están exquisitos. Y lo que quise decir es que no pesan. Y creo que no les había mostrado la parte de acá de la quejita, en donde vienen las recomendaciones de cómo cuidar las piezas. Y vean estas. Y al igual es que las pasadas, lo que me está gustando demasiado es que sí son aretes largos, pero no se sienten pesados. Entonces, van a ser algo gentiles con mis orejitas. Oh my God, estas me gustan demasiado. Y sueltos en esta cajita, vienen estos aretes que me encantan, chicos. De hecho, tengo ya varios juegos que ellos mismos me han mandado. Me encantan los piercings en esta parte del oído, pero de hecho tengo... No, el que tengo es este. ¿Cuál es el que tengo? Ah sí, el que tengo es este. Y me lo quité hace un montón de años. No me lo volví a poner. No se me cerró por completo, pero sí me quedó medio delgadito. Entonces, donde me pongo un arete, como que estoy muy consciente que está ahí y me molesta y traigo el oído rojo todo el santo día. Entonces, para como, no sé, satisfacer mi gusto por los piercings, pero ya no hacerme más piercings, estos aretitos me han convenido un montón. Y este... Ay, no me lo puse bien. No, regresa a mí. Este tipo de aretitos ustedes me los han visto y son también de la misma marca. Dos cajitas más nos quedan. Y esto es... Oh my God, yo no puedo con este juego de aretes. Qué bonito está. Es lo que les digo, hay que experimentar con diferentes modas, diferentes diseños. Qué hermoso. No, no, no. A ver, esperenme, necesito probármelo. A ver, creo que así quedaría. Está la luna con una estrellita, le cuelga una estrella y esta otra, cabello hasta para atrás. Tres días después. Las uñas no me dejan. Unos momentos después. Lo logré. Me tardé tanto en ponerme este arete porque primero me lo puse en esta oreja, pero no, en esta no iba. Qué hermoso arete. Y de hecho, digo, obviamente viene con la parejita y me encanta que son asimétricos. Este es el de este lado. ¡Ay, no! Me encantan, chicos. Están hermosos. Y por último, chicos, esta otra cajita, también chiquita. Y esta... Y para cerrar, como pueden ver, estos aretitos son muy rosy. Son como unos hoops chiquititos con unos rayos colgando. ¡Ay, no! Estoy encantada con todo esto. Ya me lo quiero poner todo, pero de este en particular estoy enamorada. No puedo dejar de verlo en el monitor. ¡Está bello! El día de ayer, chicos, se me apagó la cámara y ya no terminé con esta caja grande que tenía. Y se me acumularon estos tres paquetitos. Y se me hace que voy a comenzar con los paquetes. Este estoy casi segura, chicos, que viene de Apple. Compré un mouse. No sé cuántos años tengo de no usar un mouse en la computadora. Y estoy usando ciertos programas, sobre todo ahorita con la escuela virtual de pollo. Y siento que un mouse me pudiera ayudar muchísimo. Y algo que me sorprendió es lo rápido que llegó. No pagué el envío. Simplemente tomé el envío gratuito que Apple me daba y me llegó en cuestión de dos días. Entonces, este es el Magic Mouse. Y como les digo, chicos, tengo años de no usar un mouse. Entonces, pues, me llamará mucho la atención cómo es el volverse a acostumbrar y no estar siempre con el pad que viene en la laptop. Entonces, es, pues, básicamente la misma quejita a la cual Apple nos tiene acostumbrados. Muy minimalista. Creo que es algo que me gusta muchísimo de la marca. Y, oh my God, qué fancy se ve esto. Hace mucho que no he usado un mouse, chicos. Está súper padre. Y ahora que estoy pensando, tengo mouse, pero no tengo el pad o el colchoncito para el mouse. Y tengo tantísimos años de no usar uno que ni siquiera sé si tengo alguno regado, guardado o perdido aquí en la casa. Le voy a preguntar a Aarón porque Aarón sí, creo que él sí usa el mouse en la computadora del trabajo. Entonces, pues, ya les estaré platicando, chicos, pero sí, este es el Magic Mouse 2. Se oye súper chistoso. Como que ratón mágico número 2. Este otro paquete estoy que no lo quiero ni agarrar bien porque yo no sé qué pasó o de dónde viene que está tan sucio, chicos. Está súper, súper polvoso. Entonces, o sea, sí, está lleno, lleno de tierra. No entiendo ni siquiera cómo se pudo llenar de tierra tanto, pero bueno, está súper sucio. Y ahorita que lo termine de abrir, creo que necesito irme a lavar las manos. Oh my God, esto viene de la marca Dominique Cosmetics de Kristen Dominique. Dice, Hey Rosie, you look good in nude. Que te ves bien en desnudo. Oh my God, debo de tener mucho cuidado con lo que digo porque YouTube peligro hasta por eso me desmonetiza este video. Y no puedo creer lo rápido que llegó esto. Creo que acabo de ver el post de Kristen Dominique en donde anuncia su línea de labiales, obviamente con su marca. Y los anunció hoy y hoy me acaba de llegar el paquete de PR. Obviamente, esto ustedes lo van a estar viendo más adelante en el mes. Pero adentro viene una bolsita. Oh my God, este paquete de PR me gusta mucho, chicos, porque es simplemente una bolsa. No viene en una caja enorme y es una cosmetiquera la cual obviamente le vamos a encontrar un muy buen uso y no sé por qué hice la tarjetita de este lado. Aquí vemos a Kristen Dominique con otras tres modelos y en la parte de atrás viene una breve explicación de lo que es este producto que como les comento son labiales en seis tonalidades universales en tonos nude y viene con lápices también. Entonces son cuatro lápices y seis labiales. Y este punto seguramente ustedes ya vieron este video, chicos, pero el día de hoy grabé la reseña de labial de Viva Glam de MAC con Rosalía o bueno, más bien Rosalía es la cara de esta campaña. Entonces no sé en dónde me voy a estar haciendo los swatches de estos labiales, pero echándole un ojito a la bolsita, la bolsita es de plastipiel. ¿Plastipiel? ¿Sí lo dije bien? Sí, creo que sí. La bolsita es de plastipiel, o sea, imitación piel, súper bonita con los detalles en dorado rosado, el nombre de la marca, que no sé si siempre el logo fue así con la M un poquitito más larga o cambiaron el logo. No estoy segura, chicos, según yo todas las letras eran iguales, pero bueno, oigan, esta bolsita me encanta, está súper bonita. Este empaque o este paquete de relaciones públicas me recuerda mucho a lo que vemos con Huda Beauty, que siempre manda cosas que podemos encontrarles un muy buen uso y eso me encanta. Esta bolsita está bella. Y aquí están los cuatro delineadores. Quiero mostrarles la cajita un poquito más de cerca para que la alcancen a apreciar. Tienen exactamente los mismos colores que vimos en la bolsita, entonces todo está básicamente en el mismo tema e historia de color y en la parte de arriba vemos cada una de las tonalidades. Y yo sé que estos son detallitos, chicos, pero me encanta cuando abro las cajitas y hay un diseño o en este caso un mensaje. Este dice Define Your Beauty, que tú mismo definas lo que es la belleza. Y mientras abro las cajitas y la verdad siento que esto es muy importante, chicos, hay tantos estándares de la belleza que a final de cuentas son, pudiéramos decir, hasta irrelevante porque como dicen por ahí, la belleza está en el ojo de quien la mira y la admira. Está en nuestros propios ojos encontrarnos bellos y bellas a nosotros mismos. Entonces, y también lo he dicho muchísimas veces, la diferencia es lo que nos une, lo que nos hace únicos y al final del día lo que nos hace bellos. Pero bueno, sacando estos lápices que me está costando mucho trabajo. ¿Por qué no los puedo sacar? Y después de pelearme con las cajas, aquí están los labiales. Ahora, me gusta mucho el diseño de los labiales. La tapita es transparente, entonces podemos ver de qué color es el lápiz y todo lo demás es en negro, como muy minimalista y es un cambio muy sutil de lo que usualmente vemos, pero sí se me hace bastante, bastante único. Ahora, como pueden ver, son súper parecidos los tonos, chicos. Pareciera que no hay tanta diferencia, pero a final de cuentas sí la vamos a notar, me imagino, cuando lo apliquemos. Ahora, estos labiales tienen la misma forma, déjenme ver cómo les puedo mostrar, creo que ahí, tienen la misma forma que encontramos en los lápices de ceja que hemos visto en Benefit, con Selena Gomez y en otras diferentes marcas y esta forma no me gusta para los lápices de cejas, al menos para mí, pero nunca la he probado en labiales. Oh my God, esta fórmula está súper cremosa. Este tono se llama, déjenme buscar cómo se llama. Este es Brown Sugar, están súper cremositos, chicos. Este es Crush, qué bonito color, un poquito más caramelo. Este es Nudie y por último, y creo que este es el más clarito, dulce, el cual le va a ir increíble a chicas y chicos de pieles muy porcelana. Este sería su nude que realmente se pudiera ver como un nude y no les dé tanto color. Y aquí están los empaques de los labiales en boulet. También la cajita es negra con tonalidades, dorado, rosado, en metálico, haciendo contraste y en la parte de arriba vienen los nombres de cada uno de los tonos. En la parte de adentro dice Know Your Worth Then Wear Lipstick, lo cual quiere decir que sepas cuál es tu valor y después te aplicas labial. Y ahora, el empaque o lo que es el boulet en sí es cuadradito, lo cual es interesante. Así se ve la parte de arriba en dorado, lo cual lo hace lucir más fancy. En la parte de abajo, la estampita con el tono. Donde abrimos, vemos el grabado en el labial con la marca y vamos a hacerle swatch a algunos de estos. Este es, qué bonito color chicos, She's a Tease. Y dato a notar, esto cierra con imán. Este que tengo aquí se llama Pretty Natural y Pretty Natural es un nude súper, súper clarito. Este también siento que en piel es porcelana, se va a ver increíble. No estoy muy segura cómo me vaya a ir este tono, a lo mejor es muy clarito para mí, pero es súper bonito. A lo mejor lo puedo ajustar a mi tono de piel utilizando un delineador que sea un poquito más oscuro. No más oscuro que mi piel, sino más oscuro que este tono para intensificarlo un poco. Y por último chicos, les voy a estar mostrando este tono que se llama Calla Ita. Y oh my God, qué bonito tono. Este vendría siendo como el hermanito de este pasado. Si notan, es el mismo color pero en diferentes tonalidades. Obviamente, este mucho más oscuro y es súper, súper lindo. Oh my God, me encanta este anillo. Ah, lo amo. Me salí del tema. Y ya antes de pasar a la caja que se me quedó pendiente ayer chicos, ustedes recordarán que creo que hace poquito o hace un par de días, bueno, para ustedes hace un par de clips a lo mejor, les platicaba de una orden de Sephora que había hecho y bueno, esa es justamente esta orden en la cual pedí este shampoo que ustedes recordarán, ya lo he pedido varias veces. Es de la marca Brio Geo de su línea Ginseng en Biotin y es un shampoo para dar volumen. Me gusta un montón esta marca. Esta marca la descubrí creo que a finales del año pasado porque hicimos una colaboración y cuando recién me contactaron yo no tenía, yo no estaba muy familiarizada con la marca pero tenía amigas que aman esta marca y que se acaban. Quién sabe cuántas mascarillas porque venden unas mascarillas también que son bastante buenas y que de hecho también uso pero yo no tenía en aquel entonces, no estaba muy familiarizada con la marca entonces cuando ellos nos contactan yo les platico acerca de mi tipo de cabello. Algo que me gusta mucho de la marca es que antes obviamente de platicar ellos me quisieron mandar un montón de sus productos y de hecho ustedes los vieron en un super meajo obviamente todo esto el año pasado. Me gustó como se tomaron el tiempo de ver cómo era mi tipo de cabello y ver cuál de sus productos o cuál de su línea de productos me iba a ir bien entonces justamente esta que yo la reconozco porque tiene así como detallitos naranja fue la que me recomendaron y bueno quedé encantada obviamente acepté esa colaboración se las estuve presentando hubo un tiempo que ellos siguieron mandándome producto y ahorita en este momento ya no me mandan absolutamente nada pero me pasó como las uñas kiss chicos o sea años y años y años después de una colaboración y yo sigo completamente enganchada y enamorada de estos productos entonces esto nada más les dice que soy muy particular con las colaboraciones que acepto con las marcas que trabajo y obviamente las sigo usando en algunos casos en algunas colaboraciones son cositas que vengo usando desde antes y hay otras que no conocía pero cuando me las presentan me enamoran y las sigo usando muchísimo tiempo después pero bueno es hora de pasar a esta caja que se me quedó pendiente antes de que la batería se me apagara y esta chicos viene de Z Gallery que Z Gallery es una tienda que es mueblería y venden muchas cosas para la casa venden unas cosas divinas yo desafortunadamente no tengo un Z Gallery cerca de donde yo vivo creo que el más cerquita que me queda será en donde creo que en San Antonio no recuerdo si en San Antonio en Houston sé que sí hay porque ahí fue donde se compró mi recámara entonces mi recámara la que ustedes ven a veces de repente aquí y allá en Instagram Stories es de esta misma tienda tiene unas cosas divinas entonces el otro día curioseando navegando por esta página me encontré con este no sé cómo se le diga pero básicamente en inglés se dice bookend que son los cositos que usamos en los libreros para detener los libros y bueno ustedes saben ahorita lo está tapando este fondo rojo pero que tengo las piñas que me detienen los libros pero quiero poner otro de ese mismo estilo y me encontré este que siento va a fluir increíble con mi fondo porque no lo quiero cambiar a lo mejor por completo y menos ahora porque no puedo ir físicamente a las tiendas de decoración como que a escoger entonces no va a ser algo que vaya a cambiar de la noche a la mañana pero si me voy encontrando cositas aquí y allá ¿por qué no? y veo que aparte del recibo chicos me mandaron estos dos libritos dos catálogos para echarle un ojito pero ay no chicos es que venden unas cosas preciosísimas de infarto o sea tú entras a esta tienda y te quieres perder ahí o te quieres tomar fotos para Instagram no lo sé pero es que venden unas cosas súper súper bonitas y no me imaginaba que esto pesara tanto dentro de la caja viene esta otra caja déjenme echar ojito por donde abrirla y donde corté el tape chicos alcancé a ver tantito están hermosos dejen ay no tienen que ver esto vean nada más qué hermosos están y están súper pesados chicos son unas alas de ángel se me hace que hasta voy a quitar las piñas voy a quitar las piñas de donde está y para cambiar un poquito va a ser la misma historia de color va a ser el mismo feeling ustedes saben que me encanta la combinación de dorado con blanco o no necesariamente blanco blanco pero como un off white no necesariamente beige no necesariamente crema sino off white creo que pudiéramos decir ay no chicos están bellos y creo que la parte de abajo no estoy muy segura si es de mármol pesa un montón qué bonitos están a volar ustedes no tienen una idea chicos lo mucho que amo mi fondo de Halloween realmente creo que lo voy a dejar todo el mes lo empecé a decorar para el video de Hocus Pocus que para este punto ustedes ya vieron esa reseña de Colourpop que por cierto la caja la tengo acá arriba lo que hice fue que la abrí la desarmé y la volteé porque esto originalmente venía por la parte de adentro de la caja entonces hice un cuadro súper súper divertido este lo tengo acá arriba pero no me gustó realmente muchísimo la decoración y las arañitas aquí y allá pero bueno como dirían por ahí a lo que nos truje chencha vamos a empezar a abrir cajas y el día de hoy tengo cajas grandes y voy a comenzar con esta que viene de parece ser que de NYX Cosmetics chicos entonces vamos a ver qué tal sería lo máximo que mandaran algo de la colección de Halloween o más bien los productos que están lanzando en esta temporada porque como ustedes ya vieron en redes sociales para esta colección la temática es una casa de muñecas embrujada y a mí me tocó representar a la Catrina lo cual híjole chicos es una de mis campañas favoritas ustedes ya vieron todas las fotografías o muchas de las fotografías en redes sociales y si no las han visto les dejo una fotografía por aquí y qué están esperando vayan y síganme a Instagram ustedes saben que Instagram me gusta un montón abro esta caja y lo primero que veo es un montón de algo negro y vamos a ver oh my god es la casa de las muñecas embrujadas chicos oh my god estoy que muero lentamente oh my god chicos esta caja está increíble dice la casa de las muñecas embrujada NYX Professional Makeup Unlock Here eso quiere decir abrir aquí entonces veamos la estoy abriendo con bastante cuidado porque no la quiero dañar ok chicos y aquí está básicamente la explicación de los productos que están lanzando estas paletitas me gustaron un montón de hecho me las presentaron antes de yo empezar la campaña con ellos no es una colaboración chicos yo no tengo nada que ver en la formulación de estos productos simplemente soy parte de la promoción de la publicidad y estos son productos sin crema que se usan para efectos especiales los cuales usualmente vemos de una muy buena calidad en marcas que son especiales para esta rama FX y por esta temporada los vemos también para Halloween y demás pero no de la misma calidad entonces que una marca que tiene precios de farmacia saque este tipo de productos la verdad es buenísimo porque NYX dentro de lo que cabe es bastante accesible o al menos aquí dentro de Estados Unidos se considera accesible entonces en esta parte de aquí tenemos una explicación justamente de esos productos y vean chicos en la parte de atrás están todas todas las muñecas o los muñecos aquí tenemos a la pareja zombie esta muñeca como pueden ver ya hasta se le está saliendo el relleno es la muñeca rota acá tenemos a la bailarina rota esta niña es una preciosidad en persona con ella me tocó hacer el photoshoot porque nosotros teníamos los mismos días porque en diferentes días le tocaban a diferentes personas con ellos me tocó también pero ya no los alcancé a ver mucho porque el photoshoot fue en una bodega enorme entonces no necesariamente todos coincidíamos a ella no me tocó verla nada pero me sorprendió un montón cuando me enseñaron las fotos porque me las enseñaron así y yo así como que ¿qué es lo que estoy viendo? o sea ¿qué es lo relevante de este maquillaje? y me dicen es que tiene los ojos cerrados y yo ¿qué? ¿cómo que tiene los ojos cerrados? pues sí tiene los ojos cerrados y los tiene pintados todo esto es de un tipo de maquillaje que se llama de ilusión óptica entonces por ejemplo aquí la ilusión óptica es que la rosa pareciera estar saliendo de mí oh my god qué emoción ahora ¿qué es lo que hay aquí? entonces me imagino oh sí chicos en cada una de las puertitas nos muestran cada uno de los productos ahora aquí en esta vemos productos que ya son parte de la colección permanente de mí en esta otra puertita ok también vemos ese delineador que es súper bueno este me gusta un montón se los he recomendado antes y es también parte de la colección permanente y ahora esta se me hace que como esta es la muñeca más grande siento que aquí van a venir las paletas en crema vamos a ver si estoy en lo correcto sí aquí es en donde vienen las paletas en crema y esta paleta es parte de su colección permanente entonces estas son las paletas nuevas y esto que está aquí creo que es un labial y acá viene otra foto de esta niña súper súper linda en mi número que es el número 4 vienen productos también de su colección permanente ya que es el polvo translúcido y estas tres diamantinas y por último tenemos a la muñeca esta es como que la muñeca operada o algo así entonces aquí tenemos a Jumbo Pencils y tenemos también lo que es el Glitter Primer ahora les voy a estar mostrando lo que son estos productos en crema y aquí están las dos paletas esta es la 01 Colores Primarios y esta es la 02 Colores Bright o sea colores fuertes o vibrantes aquí podemos ver el nombre de cada una de las paletas en la parte de atrás ahora estos colores en crema funcionan diferente que las acuarelas que ustedes me ven usar las acuarelas esas fijan por sí sola y no se mueven pero una vez que fijan no las puedes difuminar realmente mucho la crema o los colores en crema estos funcionan de una manera diferente estos no fijan y los puedes manipular muy bien y por eso en esa puertita venían junto con una paleta de sombras porque la manera de sellarlos en el rostro es poniendo o un polvo translúcido encima o puedes poner una sombra del mismo color encima también entonces esto funciona muchísimo mejor para ser degradados por ejemplo vamos a empezar haciendo algo de swatches aquí estos dos colores pudieran trabajar increíblemente juntos ah y otra cosa los colores se pueden mezclar vamos a suponer que para hacer la catrina que ustedes me vieron lo que ellos hicieron pareciera que la catrina es blanca déjenme mostrarles pareciera que la catrina es blanca y que tiene detalles en rosa pero en realidad la catrina es rosa palo muy clarito y lo que se hizo fue mezclar una tonalidad como esta en blanco y un poquito de rosa muy muy poquito para que quedara un rosa bastante deslavado entonces es muy fácil manipular este tipo de productos entonces cuando NYX me platicó de estas paletas yo la verdad estaba muy contenta porque de nueva cuenta las de muy alta calidad están como muy englobadas en marcas que se dedican a hacer este tipo de maquillajes como Meron Kryolan entre muchas otras y después tenemos el maquillaje que encontramos en las tiendas Walmart, Target, etc en esta temporada del año que funciona para lo que es chicos para maquillaje divertido de Halloween pero no como para usarlo profesionalmente entonces faltaba una paletita de estas en este tipo de maquillajes de un precio pudiéramos decir medio entonces vamos a hacerle swatches algunas de estas tonalidades aquí tengo 5 de las 6 entonces como pueden ver si hace honor a su nombre son colores bastante vibrantes entonces oh wow tienen que ver esto tienen que ver esto super super pigmentadas y de nueva cuenta chicos estos se pueden mezclar por ejemplo este azul y este verde vamos a y este amarillo perdón vamos a suponer que querramos hacer como un verde vean nada más donde empecé a tocar en medio estos dos empiezan a ser como un degradado entonces si son colores que podemos trabajar bastante lo único es que deben de ser de nueva cuenta muy muy bien fijados si no se empiezan a mover para todas partes ahora tenemos acá la paletita de colores primarios que muy inteligentemente tenemos rojo amarillo y azul y blanco y negro pero también tenemos café lo cual se me hace increíble porque para ser ciertos a lo mejor hasta un zombie simplemente el café nos viene perfecto y no tenemos que darnos a la tarea de estar mezclando entonces vamos a hacerle swatch a estos cinco la mano me quedó un poquitito manchada de los swatches anteriores pero híjole no 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 la pigmentación vean nada más ahora sí que como les digo chicos lo que se ve no se juzga y me encanta poderles presentar este tipo de calidad en pantalla para que ustedes realmente lo puedan ver porque a lo mejor ustedes pudieran decir y es entendible ay Rosy trabaja con NYX obviamente va a decir cosas buenas pues sí trabajo con NYX y voy a decir cosas buenas porque quiero que vean lo bueno que están estos productos en este tipo de productos tanto las cremas también como las acuarelas es súper súper complicado encontrar un buen negro y un buen blanco eso cualquier persona que haga body painting pinta caritas etcétera se los pudiera decir y vean nada más y ustedes vieron que fácil hice los swatches deslicé el dedo muy suavecito ni siquiera puse demasiada presión y vean nada más entonces ustedes me pudieran decir Rosy lo recomiendas yo pudiera decirles que sí pero ustedes tomen decisiones basado en lo que están viendo en pantalla la siguiente caja chicos viene de Colourpop y o una de dos o es parte del PR que ellos generosamente me mandan o esto es algo que yo mandé pedir que de hecho ustedes ya vieron en el canal entonces oh viene con un recibo a mero arriba entonces esto es algo que yo mandé pedir y esta chicos no la voy a estar moviendo mucho pero si ustedes alcanzan a ver más o menos es la colección de Candyland de Colourpop es de hecho la caja de PR ustedes saben que Colourpop en cantidades muy limitadas pero venden la caja de PR y ustedes dirán Rosy y para qué compraste la caja de PR si uy vamos a ver si puedo cargar las dos uy están bien pesadas si justamente acá tengo la caja de PR que Colourpop me envió y con la cual yo ya les hice la reseña de esta colección pero chicos esta caja decidí comprarla porque y les platico muy brevemente a lo mejor muchos de ustedes ya vieron cositas aquí y allá en mi Instagram muchas organizaciones locales de mi ciudad obviamente han tenido muchísimas dificultades para sobrevivir en estos tiempos tan complicados pensemos que museos lugares en donde se ayudan a otras personas están cerrados no están recibiendo donaciones no están haciendo eventos benéficos de los cuales ellos pues ellos necesitan para recaudar fondos para que estos institutos funcionen entonces chicos y sin entrar en tanto detalle pues me he dado la tarea de ver cómo yo puedo ayudar a ciertas organizaciones cómo puedo hacer una diferencia con lo que yo hago entonces por ejemplo el museo de los niños de aquí de mi ciudad que tiene muchísimos meses cerrado y que todos los eventos benéficos que ellos organizan pues no se están pudiendo hacer porque obviamente en estos eventos pues hay reuniones de gente entonces tuvieron una subasta para recaudar fondos y yo estuve ayudando ahí ustedes a lo mejor vieron algunas cositas aquí y allá en mis historias esto fue para el museo del niño pero también hay una asociación aquí local que ayuda también a los niños y ellos están recaudando cosas para hacer una subasta entonces yo les he estado juntando cositas aquí y allá paquetes de PR etcétera he platicado con ciertas compañías que me han enviado otras cajas de PR que han tenido la cortesía de hacerlo pero de Colourpop esta me gustó muchísimo sobre todo porque es la temática de los niños entonces dije la voy a comprar cuando hicieron el siguiente restock compré la caja de relaciones públicas de nada cuenta Colourpop es una marca que vende la caja de relaciones públicas en cantidades muy limitadas pero si la vende entonces la compré y esta caja la voy a estar donando para este propósito porque sobre todo cuando se trata de ayudar chicos yo no sé si porque fui maestra o porque soy mamá o porque los niños me pueden o una combinación de todos estos factores pero es en donde yo busco más ayudar y pues poner mi granito de arena para hacer una diferencia y aunque esa caja chicos obviamente no la vamos a abrir porque así es como la voy a donar justamente acá tengo la caja abierta de lo que yo estuve probando todos estos productos bueno pues ya han estado abiertos estuvimos jugando con ellos simplemente volví a poner todo aquí chicos porque esta es una caja de la cual no me voy a deshacer es una caja preciosa entonces volví a poner los productos ahí y todavía no los acomodo no sé exactamente qué voy a hacer con ella seguramente me va a servir para guardar cosas es una caja súper súper bonita y si ustedes no vieron la reseña de esa colección de Colourpop se las voy a dejar en pantalla y oh ahora tengo esta otra caja aquí conmigo chicos que ustedes dirán así como que Rosy qué pasó ahí por qué nos presentas una caja que ya está abierta y abrí esta caja porque cuando llegó me dejó súper intrigada porque nunca había visto esta compañía de entregas porque aquí llega el correo regular FedEx UPS DHL pero nunca me había llegado esta compañía entonces me quedé oh my god qué es eso entonces cuando llegan paquetes así que no necesariamente sabemos qué es Aaron y yo los abrimos obviamente juntos entonces eso fue lo que sucedió pero chicos esto viene de ideas para regalar les he compartido este perfil de Instagram en otras ocasiones y han tenido la cortesía de mandarme unas cosas preciosas yo creo que pudiéramos decir en los últimos meses a lo mejor en el último año y en esta ocasión me mandaron porque ya le eché un ojito me mandaron una bolsa y un sombrero y el sombrero sobre todo las dos cosas son divinas pero estoy enamorada y lo que le sigue del sombrero lo único es que me llegó medio aplastado por favor platíquenme en los comentarios de abajo qué es lo que puedo hacer para amoldarlo un poquito mejor siento que necesito ponerle papel voy a aprovechar el mismo papel que me viene en envolturas a lo mejor si le pongo algo de papel y así ya se va a quedar formadito miren ahí creo que ya quedó y vean está pintado a mano y está preciosísimo me quedé qué sombrero tan divino me hubiera gustado tenerlo sobre todo en las festividades que tuvimos el año el año no pues qué año ya no sé ni el día vivo a principios de año chicos en febrero ay no es que este año ha sido una locura cuando celebramos aquí en mi ciudad Charro Days que por la parte de Bronzeville se le llama Charro Days por la parte de Matamoros fiestas mexicanas pero es la misma fiesta que celebra la hermandad de ambas ciudades fronterizas entonces eso también se los conté mucho más en mi Instagram entonces dije hoy este sombrero me hubiera caído perfecto para alguno de los eventos pero está súper súper bonito se me hizo bastante original y no tengo nada como esto y la siguiente bolsita de estas ya me han mandado varias pero con diferentes diseños y esta se me hizo súper mona ahora este año pues no se nos hizo salir de vacaciones ni a la playa y demás como casi siempre todos los años porque yo ya me imaginaba mis outfits con mis bolsitas sentía que iban a fluir pero bueno ya llegará el momento ya llegará el momento en que las use y las pueda lucir pero bueno aquí se las presento viene con un mango bastante larguito y te lo puedes poner de lado o te la puedes poner cruzada también por último chicos y se me acaba de romper otra uña empecé este video con esta uña que se me había roto no supe ni a qué horas y ahorita moviendo caja se me rompió esta uña no sé que tienen este juego o este set de uñas postizas estas son de quies como siempre que salen muy delicadas rara vez me había pasado esto se me caen eso sí me pasa con todos los sets pero no me había pasado que puestas se rompiera nada más la punta qué extraño pero bueno la última caja que tengo por abrir de hecho estoy algo sorprendida que venga en esta caja tan pequeña viene de P Stores como pueden ver y se me hace súper chistoso porque por ejemplo en el Super Mea Hall pasado ustedes recordarán esa como bufanda chal de Gucci que compré cuando compras de la boutique la caja dice algo como G Online o una cosa así pero no dice Gucci en la parte de afuera y ahora esta es una una bolsa de Prada que compré ahorita se las voy a estar mostrando y todo dice P Stores también en el mouse que compré que llegó de Apple fíjense nunca tanta caja que abre nunca había puesto atención a esos detalles no dice Apple por la parte de afuera dice otra cosa entonces yo creo que es para guardar la privacidad y mandarlos no sé lo que se envía de una manera un poquito más segura y que no se sepa exactamente de dónde viene y la abrimos y así es como se ve por dentro oh my god la caja dentro está súper súper bonita viene aquí con un sobre que me imagino es el recibo la información para regresar de ser necesario si necesito regresarla veo que esta me llegó de la boutique de Houston yo la pedí obviamente por internet y la tienda o la boutique más cercana que tengo es de Houston y si estoy en lo correcto viene el recibo aquí y una etiqueta por si no me gusta o algo y la quiero cambiar simplemente la vuelvo a poner en el correo y no tengo que pagar extra oh my god qué bonita está la caja la caja está preciosa dato ustedes ya saben esto chicos todas las cajas de todas mis bolsas las guardo de hecho muchas veces guardo en la caja cada una de mis bolsas no las tengo como en exhibición me encanta cómo se ven esos closets en donde puedes ver todos los zapatos y todas las bolsas se me hace súper bonito pero a mí siempre me ha gustado tener como que todo en su caja siento que no se ensucia siento que no se empolva puedes limpiar muy bien porque pues las bolsas y los zapatos obviamente ahí hay que limpiar un poquito más entonces pues sí no se ve tan bonito porque no parece como una tienda pero al menos para mí siento que es un poquito más práctico entonces viene hasta con este con este resorte que oh my god este resorte que es nada más para asegurar la caja está tan bonito que miren te puede servir como diadema o te puede servir hasta como cinto se me apagó la cámara chicos pero como les iba diciendo si ustedes me llegan a ver con esto como diadema o como cinto no me juzguen porque vaya que si le pudiera encontrar un uso a este resortito y ya me está entrando el nervio chicos que la bolsa venga en esta cajita tan pequeña porque pensé que iba a ser un poquito más grande Prada recientemente lanzó lo que se llama The Reissue que son sus bolsas de principio del 2000 las bolsas icónicas que eran de nylon y bueno las están como remasterizando cambiando un poquitito el diseño y las están trayendo de vuelta yo les vengo echando ojo desde hace muchísimo tiempo pero dada la circunstancia todo lo que estamos viviendo ustedes saben que no les digo porque si no youtube me desmonetiza ya saben como se está comportando con nosotros youtube entonces cuando llego a salir que no es muy seguido pero cuando salgo salgo con bolsas un poquito más grandes porque tengo que traer un montón de cosas traigo hand sanitizers traigo mascarillas cubrebocas el mío extras por si lo que se ofrezca entonces traigo demasiadas cosas entonces una bolsita tan pequeña les voy a insertar aquí las Reissue y sobre todo esta que está aquí esa es la que quería chicos esa tenía echándole ojo desde hace mucho pero si viéndola en internet el tamaño me quedé ok para lo mejor rosy del pasado antes de toda esta circunstancia si me hubiera podido convenir si me hubiera servido bastante bien porque de hecho yo cargo una cartera chiquita ustedes lo saben pero pues ahorita no entonces viendo ahí la página y ustedes saben que hago mucha investigación antes de comprar una de mis bolsas usualmente me gusta llegar a comprarlas a una boutique pero bueno no voy a estar viajando en ningún tiempo pronto vi esta que también es de nylon y me gustó un montón porque siento que esta es un poquito más grande o al menos en la página me daba todo el feeling de ser más grande viene obviamente en su dust bag oh my god está súper bonita pero si esta chiquita chicos oh my god esta si esta chiquita esta súper súper oh my god que bonita esta esta bien bonita pero creo que a lo mejor si me pudiera caber todo lo que necesito necesito hacer lo que hago en las tiendas chicos cuando estoy comprando una bolsa lo que hago es que pido permiso obviamente saco todos los rellenos y meto lo que para mi es pudiéramos decir esencial o bueno lo que para mi antes era esencial que es mi cartera sobre todo cuando viajo mi cartera mis lentes y mi cámara de vlogs entonces que esas tres cosas me quepan perfecto ahora en una bolsa del diario no necesito tener la cámara de vlogs pero usualmente cuando viajo por cuestiones de trabajo etcétera siempre se los documento a ustedes entonces siempre procuro que me quepa todo eso y en la misma tienda como que organizo ahí inmediatamente para saber si realmente va a ser una buena inversión o no ustedes saben que tengo mi colección de bolsas chicos y por favor no me juzguen duramente que atesoro y que vengo coleccionando desde mucho antes de mis tiempos de youtube entonces muchas de mis bolsas se las he compartido y está súper bonita pero si tengo que decirles que tengo que ir a echar ojo a ver qué tanto realmente le cabe ahora lo bueno de esto es que es como un bucket es como si fuera una cubeta entonces la puedes rellenar hasta arriba y contrario a la otra la que les muestro que era un poquito más alargadita pero más aplastada entonces siento que ahí no pudieran caber tantas cosas y esta siento que como está más alta todo lo puedo ir guardando paradito además de que tiene este compartimiento en la parte de enfrente y lo que me gustó de esta es que la puedes llevar así sencilla o sea la puedes traer de aquí o la puedes traer cruzada ahora en dónde está acá está chicos ya me estaba asustando acá viene la asa y siempre que digo esto me quedo con la duda y no sé si es el asa o la asa por favor corríjanme en los comentarios de abajo que cuando ustedes corrigen mi ortografía o etc en esta ocasión lo que estoy diciendo para nada me molesta chicos todos crecemos de ahí sobre todo por ejemplo en historias cuando cometo un error ortográfico ustedes me dicen y me regreso a corregirlo si es tiempo pero bueno chicos viene con esta asa entonces como pueden ver es ajustable y la puedes llevar de lado o la puedes llevar cruzada pero sí está súper bonita me encanta es una bolsa diferente sin duda yo sé que no sería del gusto de todo el mundo pero es del gusto mío y con eso es suficiente ya veremos si me quedo contigo vamos a ver qué tanto te cabe dentro dos paquetes que sé perfectamente de dónde vienen este es de juda este otro es de pixi y dos quejitas que no tengo idea y la pregunta es ¿será que comience con los que sí sé que son? ¿o será que comience con los que no sé que son? sí que son no que son sí que son no que son eso no hay canción lo peor de todo es que estoy aquí como boba riéndome yo sola de mis chistes bastante malos a la una de la mañana es súper súper tarde pero el día de hoy me quedé despierta grabando otro video de preguntas y respuestas que seguramente ustedes ya vieron y pues estamos entre semana chicos mañana es día de escuela día de trabajo día de oficina y demás entonces Pollo ya se durmió Aarón ya se durmió y yo aquí ando como búho abriendo cajas y me llegó esto que no es necesariamente Huda Beauty sino como ya lo hemos platicado de sus compañías hermanas y esta es Kayali que de hecho no estoy muy segura cómo la pronuncian chicos realmente tengo que fijarme y esta esta es la compañía de perfumes y este es Dejavu White Flower 57 57 que es un mist para el cabello ha estado disponible desde agosto y cuesta 40 dólares entonces esto al parecer hace juego con otro perfume que ellos ya han lanzado pero este es para el cabello oh my gosh fíjense que nunca había tenido como tal un perfume para el cabello lo que sí había tenido y de hecho creo que no lo usé tanto es un dry shampoo de la marca oh my gosh se me fue el nombre de la marca Elizabeth and James apenas les iba a decir la de las gemelas pero sí es Elizabeth and James entonces del perfume blanco tengo también el hair el dry shampoo pero sí sentía que entre el perfume y el dry shampoo era mucho era como que super overpowering y a mí me gusta traer perfume que nada más cuando estás a cierta distancia lo puedes percibir no me gusta que desde 3 metros puedan oler tu perfume sino que es algo un poquito más de cercanía entonces pues era una cosa o la otra y terminé no usándolo mucho entonces vamos a ver déjenme echarle ojo a ver qué dice dice que las notas es green pear que es vendría siendo pero déjenme traducir rápido a la una de la mañana ya no traduzco tan rápido pera verde oigan pues yo pensaba que todas las peras eran verdes ok esto realmente no creo estarlo traduciendo tan bien chicos entonces espero que ahí más o menos la cámara alcance a captar de repente por las luces la cámara no ajusta también en el blanco pero bueno vamos a echarle un ojito el empaque es divino chicos lo que es la caja se me hace súper elegante que de hecho ahora que la veo y que veo el logo y todo lo demás se me hace que este es el perfume que nos mandaron yo creo que ya tendrá unos 8 meses más o menos en una caja súper bonita que tenía luz que de hecho mucho tiempo la tuve no se veía en cámara pero la tenía acá arribita era súper bonita pero ya no la tengo conmigo esa la tiene ahora mi mamá entonces así se ve y pues será que nada más te lo rocíes así pues huele rico no es necesariamente los aromas que yo a los cuales gravito pero huele bien y huele fuertecito entonces yo creo que este sería uno de estos que me lo pongo en el pelo pero no me lo voy a poner en conjunto con el perfume o si me lo voy a poner en conjunto con el perfume a lo mejor en las muñecas para que aquí sea nada más el cabello y hasta acá las muñecas pero bueno vamos a ver no pues si huele bastante chicos si huele bastante pero también te humedece el cabello donde me lo estoy tocando se siente húmedo entonces creo que a lo mejor tendría que rociarlo de mucho más lejos o como le hacía una amiga con el perfume que lo rociaba así y luego caminaba entonces como que rociarlo aquí y luego pasar con el cabello y haciendo un movimiento acá medio extraño pero bueno al menos es un producto bastante interesante déjenme ver si hay algo más a mencionar pues si dice que pongas el bote a 20 centímetros de distancia pues creo que si lo hice más o menos bien y que lo hagas simplemente dos sprays o sea que le des al spray dos veces y eso es todo y como recomendación chicos que si quieres como que un aroma más ligero que lo pongas en tu brocha no en tu brocha brush es cepillo que lo pongas en tu cepillo antes de cepillar tu cabello entonces así va a quedar como que un aroma más sutil o que lo pongas en tu cabello mojado recién bañada antes de secarlo ok interesante y huele rico la verdad la verdad huele rico y se me hace algo interesante de traer el perfume en tu cabello no necesariamente en ti lo que me llamaría mucho la atención saber es que tanto dura entonces bueno no estamos saliendo pues mucho a la calle pero yo creo que la primer salidita lo voy a usar para darme una idea de que tanto huele aunque con su sana distancia pues nadie se va a dar cuenta bueno hallaron que medir el siguiente paquete como les mencioné viene de pixi que está pesado chicos es un paquete pequeño pero si tiene bastante peso lo cual me intriga porque es como que puede venir aquí que pese tanto y que no se mueva mucho siento que pudiera hacer varios productos líquidos y que por eso el peso pero bueno esto lo vamos a averiguar juntos dice Nature's True Gift Inspiration que uno de los mejores regalos es la inspiración entonces vamos a ver que Petra hizo una paleta de regalo para brillar con nuestra luz artística y que este regalo es para aquellos que se atreven a crear oh my god esto me está empezando a intrigar muchísimo pues que es la caja en sí dice ready que si estoy lista oh my god pues no sé vamos a ver nunca habrían visto a alguien tan emocionada abriendo cajas a la una de la mañana totalmente random chicos pero estoy así de que pues que es que es esto sigo sin saber que es chicos que es esto no estoy muy segura de lo que sea esto y al abrirlo vienen estas cuatro paletitas pero que más viene que esto pesa tanto oh esto se desliza hacia abajo hay algo más en esta caja creo que creo que no esta caja me tiene súper intrigada que es lo que pesa tanto el cartón estoy increíblemente intrigada ahora esto que venía acá arriba dice que son unos stencils como unas plantillas oh my god chicos están padrísimas fíjense que plantillas no tengo de mucha variedad antes cuando hacía más body painting y este tipo de maquillaje si usaba muchísimas plantillas de hecho hasta me gustaba mucho jugar con el aerógrafo y diferentes factores como por ejemplo eh ustedes recordarán un video oh my god es viejísimo donde hacía un maquillaje donde usé un pedazo de encaje chicos se me fue la palabra siempre quiero decir estambre por encaje no sé por qué pero un pedazo de encaje y donde tú pasas el aerógrafo encima pues obviamente actúa como un stencil como una plantilla entonces esto lo usaba muchísimo en aquellos años cuando yo trabajaba mucho con aerógrafo entonces estas plantillas están padrísimas y están atoradísimas también y de hecho estas plantillas lo que estoy viendo es que son con adhesivo vienen medias pegadas unas con las otras unas son rositas y otras son verdes y de hecho si vienen bastante pegadas no quiero dañarlas entonces podemos ver que aquí tenemos unas mariposas en la parte de atrás tenemos más como si fueran patrones de hojitas acá tenemos como fuegos 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 artificiales acá tenemos más hojas entonces pero sí no sé en qué momento se me pegaron pero lo que haces con esto es que lo despegas lo pegas y pasas ya sea el aerógrafo o cualquier medium que puedas tener puedes usar pinturas de acuarela delineadores sombras un montón de cosas particularmente esto me gustaba mucho con el aerógrafo pero sí esto me llegó medio pegado ok ya estoy despegando estos dos lo que no quería era despegar lo que es el plástico atrás sin que los esté usando y de hecho son como de tela se sienten como plastipiel ahora y estas paletitas que están acá miren qué bonitas qué sencillas y compactas están este es el cuarteto Honey Nectar que es un cuarteto como podemos ver para rostro este es Rosette Ray que es una paleta de nueve colores para los ojos también otra paletita de nueve tonalidades para los ojos Hazelnut Haze y por último esta paleta para el rostro Sugar Blossom están la verdad súper bonitas chicos y ahora vamos a pasar a la primera de las cajas que les digo que no tengo idea de qué pudiera ser esto y por dentro chicos así es como se ve y oh my god ya sé qué es esto viene de Pure Cosmetics porque lanzaron recientemente una colaboración con Barbie otra colección y ustedes saben cómo me fue en la primera nada bien fue cuando la cara me hizo una reacción espantosa con una mascarilla entonces estuve comprando absolutamente todo pero fíjense viene hiper hiper compacto aquí entonces esto no lo voy a mover chicos porque y yo creo que para cuando ustedes estén viendo este video ya les habré subido esta reseña y ustedes la estarán viendo en pantalla pero entonces eso lo voy a hacer de lado y por último tengo esta otra caja que tampoco sé de dónde viene dice Handle with Care Fragile dice que es frágil pero a la vez se siente algo como que bastante sólido adentro vamos a ver si realmente era algo frágil vamos a ver oh my god chicos creo que esto ok esto viene de una marca que se llama Oro Gold la cual he visto en redes sociales pero no tengo experiencia con ella y vamos a ver qué tenemos aquí oh my god chicos me mandaron así como personalizado lo que me enviaron mi nombre arriba me mandaron un serum para los ojos de 24 quilates intenso dice suero que ayuda a la delicada piel alrededor de los ojos dando una sensación más firme me mandaron una crema de noche también de la línea 24K un Deep Moisturizer que es una crema para una hidratación más profunda creo que todo más bien dice 24K todo al principio un mousse limpiador y un tóner purificante fíjense que de todo el tóner me cae hiper perfecto en este momento porque no tengo tóner entonces ustedes saben que yo soy súper súper amante del skin care soy muy cuidadosa con las marcas que pruebo pero sí me gusta experimentar un poquito con lo que es el skin care para ir encontrando productos en los cuales he podido notar diferencia chicos como lo he platicado he probado muchas cosas de skin care he probado marcas de súper lujo como por ejemplo la Mare que es una marca a la cual siempre regreso pero nunca ni en estas marcas de súper lujo había visto unos empaques que tú los vieras y que gritaran alta gama y de súper lujo pero el mes que acabo acabo de encontrar que vi una notita en el fondo es una postal con las redes sociales de Orogol pero bueno como les iba diciendo no me había tocado ver una marca que desde el momento que tuvieras la caja gritar así como súper lujo no estoy muy familiarizada con los costos de esta marca de nueva cuenta es la primera vez que la pruebo y simplemente la había visto en redes sociales este es el Deep Moisturizer 24 Carats pero vean o sea parece como una pieza de joyería en esta caja se me figura mucho mucho las cajas de Pandora no sé por qué entonces wow es una cosa divina es más hasta el empaque es una cosa preciosa voy a investigar un poquito más sobre la marca obviamente y ya les estaré platicando qué tal me pareció las cosas que decida probar este es el hidratante para la noche también de 24k y es que vean o sea este empaque es igualito que el anterior y esto que tengo acá es el serum intensivo y sí o sea es que vean nada más estos empaques este se abre este se abre de por acá wow o sea esto sí la verdad está muy muy bien pensado en cuestión de lo que es la experiencia del empaque y en esta parte de acá este es el mousse limpiador y esto es el toner y las cajas saben que también para que también se me antoja chicos las cajas están padres como para viajar porque ustedes saben que de repente los productos se voltean se abren en tránsito etcétera no que ahorita esté viajando pero bueno cuando regresemos entonces como que puedes guardar la caja el producto y te sirve para saber que va a llegar intacto que no se va a abrir que no se va a chorrear y que obviamente no se va a desperdiciar pero bueno pues aquí está los productos de Orogol vaya sorpresa amo amo el skin care vamos a ver que tal amo con locura chicos cuando me llega una caja de Olé Hendrickson que de hecho no estoy muy segura si la pronuncio correctamente pero es una marca es una línea de skin care que de hecho conocí gracias a los paquetes de PR no tenía mucha familiaridad con esta marca antes de que me empezaran a mandar paquetes y me encanta chicos he probado un montón de sus productos y la verdad siento que son bastante buenos entonces tengo esta quejita algo de Old Navy y otra de Sigma pero voy a comenzar con esta que de hecho oh my god ya venía media abierta ok que extraño y vienen estos productos que ya he probado aún mejor chicos abro la caja y así es como se ve es de su línea de su línea naranja y de esta oigan que pasó aquí me trataron de abrir la caja o algo que extraño vean esto viene como que se quiso abrir pero viene aquí con otra cosa esto pareciera como una vela o algo así porque está pesadito y pareciera un vaso pero que raro la caja venía pues abierta y esto pareciera como que lo quisieron abrir pero no lo alcanzaron a abrir chequen como está aquí es básicamente como cuando quieres hacer esto oh my god se abrió demasiado rápido el sticker ahí estaba oh no chicos y esta es su banana bright eye cream la cual he probado antes me la he terminado y me gusta un montón pero a este punto ok vamos a examinar la crema juntos ok viéndola así pareciera que no ha sido abierta veamos no esta crema en definitivo no no había sido abierta esta crema como que la quisieron abrir que cosa tan extraña la quisieron abrir pero no la abrieron pero bueno chicos ok dejando este asunto tan extraño de lado vean de aquí también está rota y pues de acá arriba en definitiva algo pasó con este paquete en camino ok pero bueno banana bright eye cream chicos esta crema de ojos la he usado antes la uso de día y es una crema buenísima la verdad entonces estoy encantada que me la hayan hecho llegar ahora banana bright vitamin c serum este creo que no lo he usado entonces entonces es un serum de vitamina c que promete reafirmar hidratar e iluminar con 15% vitamina c 5% phas y ácido y alurónico ok no sé si eso lo estuve traduciendo correctamente pero aquí se los dejo en pantalla y este paquete viene como como que lo quisieron apachurrar viene medio dobladito de aquí pero creo que viene si viene de ahí doblado vamos a echarle un ojo para asegurarnos que no haya sido abierto y lo bueno de esto es que viene con pompita y ustedes saben que la primera vez jamás sale entonces si sale es porque esto algo le hicieron en el camino no esta es la primera vez que sale de tres veces hasta la tercera salió oh my god me muero por usar esto huele súper rico huele como cítrico no sé ahora en esta cajita también viene esto que les digo que siento que es una vela me da toda la impresión de es una vela les digo tenía como que toda la figura de serlo yo no soy mucho mucho de velas chicos de hecho tengo algunas aquí en la casa que me han regalado y demás y que no son muy útiles cada que se va la luz pero rara vez la prendo ay miren y es de la marca es como una colaboración de Olhen Rixsen con Central Candle Co Glow Orange Peel Tangerine Lime Sugar Grapefruit mmm oh my god huele súper súper rico a veces quisiera hacer como que más de velas pero no cuando quiero como no sé un aroma o algo en la casa es más fácil que prende el difusor con aceites esenciales que la vela pero huele rico a lo mejor con esta vamos a hacer la excepción porque sí ay no está divina la vela esta una última vez huele a dulcito cítrico lo siguiente que tengo aquí conmigo chicos viene de Old Navy y esta fue una compra que hice ya hace varios días y son unos shorts de pollo para la casa y esto es porque tienen que traer su uniforme aunque estén tomando escuela virtual entonces lo único que sí le cambié un poquito por decirlo de alguna manera es que lo dejo andar en shorts cuando usualmente él iba en pantalones a la escuela y no quise ir a Old Navy por dos razones una antes de comenzar con todo esto que estamos viviendo Old Navy siempre estaba súper lleno y dos yo creo que el 80% de las escuelas de Bronzeville y yo creo que de las escuelas de muchos lugares el código de uniforme es con khakis entonces esto no es como que lo más fácil de encontrar porque es lo que todo mundo está comprando entonces preferí comprárselos en línea que arriesgarme a ir pero estos se ven hiper grandecitos de la cintura estoy viendo que sí que viene con esta bandita para ajustar entonces estos se me hicieron súper frescos y siento que ya los pedí como que demasiado tarde porque no tarda en empezar a refrescar pero bueno para estar aquí dentro de la casa pedí esos y un modelo diferente es este otro que no puedo creer lo envueltito que lo mandaron ok esto ¿cómo fue que lo pedí? déjenme ver oh no es un modelo diferente es exactamente el mismo modelo pero diferente talla este es talla 7 este es talla 6 y pues de largo me gustan chicos pero de ancho no es hagan de cuenta un cuadro mide siento que mide lo mismo de cintura que de largo entonces no yo hubiera pensado que podrían estar como más así más ajustaditos si vienen bastante bastante cuadraditos entonces esto así no le va a quedar y qué raro que vinieran así porque los que tiene ahorita son los del año pasado y le quedan perfectos lo único es que tenía como desacompletado para la semana entonces le quedan súper bien y son más o menos como que de este largo pero mucho más recortaditos de la cintura pero bueno vamos a ver cómo le queda ajustándole de aquí pero sí vienen bastante cuadraditos interesante y parece ser chicos que hoy es un día rápido de abrir cajas esta última que tengo viene de Sigma y la verdad no pesa entonces realmente espero que sean brochas Sigma de hecho empezó como una compañía que se dedicaba a ser única y exclusivamente brochas y después brincaron al maquillaje pero siento que sigue pegando más o son más reconocidos por las brochas y de hecho tiene paletas buenas oh es una paleta chicos abro la caja y se ve así y dice The Essentials Palette que quiere decir la paleta de esenciales y parece ser que no viene nada más por aquí siempre me gusta echar ojo porque luego a veces se quedan cosas y no quiero que eso termine en la basura ¿quiénes de ustedes me vienen siguiendo desde aquel super mea haul que tendrá unos 4 o 5 años más o menos en donde estaba abriendo algo de una caja y no me di cuenta que se habían quedado unas brochas y esa caja se fue a la basura y no me di cuenta hasta que se subió el super mea haul ni siquiera en edición me di cuenta en aquel entonces yo editaba mis videos y ustedes estaban de que Rosy dinos que te fijaste que ibas a tirar unas brochas oh my god escupí nomás vi las gotitas pero como les iba diciendo chicos ustedes estaban de que Rosy no viste acaso dinos que las recogiste y yo así como que ¿cuáles brochas? no me di cuenta chicos entonces ahora desde entonces todos estos años procuro como que darle una muy buena revisada a la caja y de hecho después de apagar la cámara como que sí le echo un ojito pero oh esta es una esta es una colaboración chicos con una chica que se llama Stephanie Lange no se lo estoy pronunciando correctamente y dice que ella siempre quiso tener una paleta que fuera bien para todos los tipos de ojo y tipos de piel y miren aquí está aquí está ella fíjense su nombre me suena muchísimo pero veo su foto y no la ubico muy bien y como podemos ver aquí mismo en lo que es este recuadro es una paleta con sombras bastante bastante esenciales e iluminador sombras quise decir iluminador wait iluminador y contorno y aquí está esta paletita de Essentials Palette y así es como se ve la parte de atrás la parte de enfrente sí es bastante compacta y ustedes saben que estos empaques de cartón prensado me gustan un montón en la parte de arriba así es como se ve viene con su espejito viene con el plastiquito protector también es una paleta bastante bastante básica pero es linda entonces alguien que esté buscando algo muy del día a día no necesariamente hay pops de color es más que nada tonalidades neutras pero tiene también iluminadores y bronceadores entonces esta podría ser una opción y ahorita que apague la cámara voy a buscar a esta chica porque les digo su nombre me suena muchísimo pero no la ubico y para cerrar con broche de oro este super mega haul tengo estas cuatro cajas enormes de Shein para abrir junto con ustedes y lo curioso de este unboxing en particular es que casi nada de esto es mío entonces vamos a comenzar y de hecho estoy parada chicos por eso alcanzan a ver unos cubos que usualmente no están a cuadro y tengo dos cajas de este lado y creo que esto no lo alcanzan a ver pero aquí en una silla tengo estas dos cajas entonces déjenme mover estas un poquito de lado y estas otras las voy a poner aquí me siento super rara de estar grabando de pie porque casi siempre estoy sentada pero bueno nos sirve para que vean otro ángulo el mismo fondo pero con otra decoración que por cierto estoy enamorada de estos portalibros es que eso se oye super raro porque no los porta los detiene sostiene libros entonces y comenzando con esta primer caja que por cierto chicos ahí también alcanzan a ver mi camiseta de Garfield ustedes no saben lo mucho que me gusta esta camiseta creo que se las mostré en un haul random de Target pues creo que en el último haul random creo que en esa ida a Target fue cuando compré esto ok vamos a echar ojo y esto es super curioso porque como casi nada es para mí necesito echar ojo y notar qué es o para quién es y creo que comenzamos con esto qué es ah esto es para pollo oh my god el abrigo está súper súper bonito chicos de muy buena calidad es como una franela bastante gruesa y siento que esto es porque está forrada por dentro qué bonito suetercito o más bien abriguito está padrísimo lo único es que viene bastante grande con la ropa de niños de SHEIN hay como que mucha variante a veces cuando es conjunto los pantalones le quedan perfectos pero la camiseta le queda casi que de crop top y luego algunas cosas vienen chiquitas otras vienen grandes entonces ahí le voy variando esta es en la talla 8Y entonces siento que a lo mejor este invierno le pudiera quedar grandecito pero igual se lo pudiera poner también pero el año que entra asumo que le va a quedar oh my god está padrísimo la siguiente pieza creo que esta es para mí y las cosas que ordené para mí chicos son muy casuales casi creo que ropa más de otoño invierno para estar en la casa porque sí ya la verdad como que empieza a llegar esta temporada en donde cambia el clima ya se pone más fresquecito y demás y este es un juego de tie dye pero es blanco con negro y obviamente varios tonos de gris y vamos a ver qué tan largo o no me queda la cintura me gusta un montón porque el elástico como pueden ver es bastante grueso y esto es algo que les he platicado muchísimo que en cuestión de pantalones de este tipo me gusta que el elástico esté bien gruesito porque cuando son delgaditos como la mitad de esto se te encaja no importa qué tan delgadito o qué tan llenito estés a todo mundo le sacan longita ese tipo de resorte y este es súper favorecedor para todos entonces siempre que estoy pidiendo echo un muy buen vistazo porque hay que sacarnos provecho hay que sacarnos provecho y este conjunto viene con esta sudadera ay fíjense la sudadera está súper bonita no es la típica hoodie o sea cuando viene con gorritos sino que viene con este cuellito bastante mono es medio crop en pantalla ustedes estarán viendo qué tan crop queda a proporción del pantalón entonces eso sí es para mí y creo que este artículo también es para mí pero es parte de un conjunto ay qué bonito está chicos está demasiado demasiado bonito y no es el primer invierno o no es la primera temporada que de Shein pido cositas de este material que no estoy muy segura cómo se llama en español en inglés se llama tweet de súper súper buena calidad yo tengo trajecitos de Shein de este material que tienen conmigo tres cuatro y hasta cinco años entonces les he sacado bastante bastante jugo me gusta muchísimo y este es parte de un conjunto pero a diferencia del pasado el pasado creo que el pasado sí se vendía junto ya empecé a dudar pero les voy a dejar todos los links como siempre en la caja de información abajo pero estos shorts sí recuerdo perfectamente que se vendían por separado entonces más abajito me imagino que viene el saquito porque eso va con un saco y este punto siento que les va a dar risa porque empecé este haul diciendo que la mayoría de las cosas no eran para mí y estoy saque y saque y saque y esto es mío esto es para mí esto es para mí y ustedes han de estar como que claro Rosy nada era para ti este siguiente juego de dos piezas es igualito o un modelo bastante similar al que les presenté el mes pasado también en el haul de Shein pero el del mes pasado era gris y me gustó muchísimo chicos entonces pedí el mismo conjunto pero ahora en este estampado y tengo que decirles que la calidad de este se siente bastante bastante buena de una excelente calidad entonces el suetercito me gustó me lo puedo poner con este topsito o me puedo poner esto con un topsito blanco se me antoja usarlo y combinarlo con unos jeans claritos deslavados o también con unos pantalones blancos siento que elevaría bastante el look o más que blancos como off white sí creo que off white sería ahora finalmente empezamos con las cosas que no son para mí chicos estos son unos tenis que como pueden ver son en talla 35 y estuve pidiendo algunos pares de tenis para la persona que trabajaba antes aquí conmigo para ella y sus niñas entonces vamos a ver cuáles de los pares que escogí me mandaron fíjense estos están súper bonitos son muy ligeros eso es algo que siento pudiera ser bueno si quieres que algo sea cómodo y déjenme ver la suela pues parece que sí la suela se ve bastante bastante cómoda y ligera y me encanta que son unos tenis muy neutrales beige y hacen un poquito de contraste con la suela blanca ahora me llama la atención que me llegaron en sobre usualmente cuando pido zapatos de Shein llegan también en caja y de hecho por eso pensé que tenía tantas cajas porque sí pedí varios pares de zapatos creo que les puedo decir que si corren true to size eso quiere decir que son realmente una talla 35 que no vienen ni más grandes ni más chiquitos entonces estos zapatos de nueva cuenta o estos tenis no son para mí siguiente artículo y este es para apoyo también Shein Kids y creo que estos son unos pantalones y sí chicos estos son unos pantalones también los cuales me llegaron en la talla 7Y y les digo las tallas son demasiado demasiado variables esos pantalones están larguísimos y la verdad no creo que este año le queden pero el año que entra muy probablemente le queden o bueno ya este punto ya ni siquiera sé creo que mejor necesito que se los mida entonces así nos podríamos dar una mejor idea pero fíjense que el material el material está bastante bastante lindo y me encanta el detalle de esta línea en los costados porque siento que le da una vibra más sport y más casual y que no se ven los pantalones tan formalitos entonces sí la verdad siento que se verían súper súper divertidos bueno ya veremos si le quedan apoyo este año o si no lo guardo para el año que entra y continuando creo que este también es una cosa muy similar pero este es en conjunto ay qué padre está este es en 8Y está monísimo chicos está súper lindo y es esta chaquetita con estos pantalones que es de una tela muy similar al pasado pero tiene un pattern o unos colores diferentes viene con bolsitas también porque todos sabemos que los pantalones con bolsitas son lo máximo entonces ah y el detalle que combina con la chaqueta viene abajo yo le buscaba las mismas franjas y no se las encontraba pero vienen abajo en el tobillo ay no este trajecito está súper súper mono ya pondremos apoyo a modelarnos en una foto para Instagram porque ustedes recordarán que hace ya tiene varios meses chicos que fue cuando YouTube cambió muchísimo el algoritmo en cuestión de si niños aparecen en videos y si los videos son para niños y demás perteneces a un algoritmo diferente y justamente ese cambio lo compartí con ustedes en YouTube y fue el día que yo estaba por subir un super mega haul donde había pedido prendas para pollo y que pollo se las había medido para ese video y le hablé a Diego quien estaba editando el video y yo de que saca todas esas tomas del super mega haul y en aquel entonces como ya tenía las tomas esas las compartí en historias pero bueno esa es la razón por la cual él no se prueba las prendas en los videos de YouTube porque no quiero problemas chicos mi contenido a final de cuentas el target no es para niños entonces no le veo el caso de meterme en camisa de once varas como dicen por ahí este vestido ya se imaginarán es para mi mamá tiene un color super super bonito y de hecho viene con una bandita que es para usarla como cinto entonces ustedes saben que cuando vienen con banditas así me gusta porque ya sé que te la pongas en el cabello o que la uses de cintilla o simplemente la hagas de lado y te pongas otro cinto y ya pero bueno ahí está el vestido está super super bonito chicos si mi mamá no se los puede modelar en pantalla yo misma se los estaría modelando pero sí está super lindo mi mamá suele pedir su ropa en talla M cuando las tallas comienzan desde la S y cuando las tallas comienzan desde la XS pide S ¿me di a entender? hasta yo misma me revolví estoy viendo esto correctamente es una bolsa que viene con dos bolsas adentro pues ¿cómo fue que empacaron? ¿cómo fue que empacaron eso? ok en esa bolsa venían estos estos dos prendas y dice shiny hits entonces esto también será algo para apoyo ah ya sé lo que es chicos es un juego de dos camisitas de manga de manga larga y de cuello alto que a Pollo la verdad ya le hacían bastante falta porque el invierno pasado se puso las mismas blusitas que tenía del año antepasado entonces ya este año ya esas le quedaban súper chicas y estas pues obviamente se usan un montón en invierno porque te las puedes poner debajo del apolo del uniforme debajo de un suéter debajo de una camisa etcétera cuando estás haciendo layering aunque como se ven las cosas chicos no creo que vayamos a muchas partes de este invierno pero más vale estar preparados y fíjense que el material es de este que es súper súper lindo ay me encanta están bien bien gruesitas vienen también con el puño o la parte de aquí de la muñeca de esta manera ay no están súper lindas y les digo este juego viene con con una camisita blanca y una camisa negra entonces por eso las tres bolsas me quedé no estoy entendiendo por qué viene así déjenme ver si es del mismo material sí es justamente del mismo material y esto como referencia lo pedí en la talla 7Y y sí este creo que pudiéramos decir también que es true to size por último en esta caja que es lo que tengo aquí esto no me acuerdo de quién es esto es de mi mamá también chicos mi mamá pidió varias camisitas varias blusitas más bien que tienen un feeling similar a este que tienen como un estampado en este caso en los hombros y también al final de las mangas entonces es una camisita o una blusita que siento que va perfecto como para la temporada de otoño porque siento que sí es de manga larga pero no es demasiado gruesa y con esta también puedes hacer layering te puedes poner un saco encima o un abriguito y ya sales más protegida contra el frío pero bueno eso es lo que nos vino en esta caja continúo ahora con esta que tengo acá abajo y me siguen faltando estas dos que tengo al lado mío vamos a abrirla y creo que en esta caja como pueden ver no va a venir tanta ropa sino que van a venir más zapatos que sí como les digo se me hizo súper raro cómo llegaron estos tenis pero bueno echemos ojo a estos otros y esta primer caja como podemos ver es completamente blanca no viene con marca ni nada solamente viene con algo información de este lado dice Y15 no sé qué signifique eso ah son unos tenis rojos chicos están súper súper monos y también al igual que estos vienen con una parte media transparente en esta parte de aquí lo cual los hace bastante bastante interesantes son unos tenis completamente rojos la suela también es roja y también creo que pudiera decirles que son ligeritos no son tan ligeritos como estos pero sí son bastante ligeros y estos también son en talla 5 a la persona que le voy a pasar estos zapatos tanto ella como sus niñas son todas en talla 35 lo cual se me hizo bastante interesante porque así se pueden prestar los zapatos a mí me hubiera encantado ser exactamente de la misma talla que mi mamá porque nos hubiéramos podido prestar tantos zapatos me acuerdo cuando vivía en casa de mis papás pues nos prestábamos mucho las bolsas pero si hubiéramos sido de la misma talla de zapatos mmm qué divertida nos hubiéramos dado la siguiente caja es diferente a la anterior esta sí trae algo de diseño en la parte de arriba dice 35 aquí en el costado y creo que estos también van a ser tenis y es correcto es más creo que estos y los rojos son exactamente iguales sí son justamente iguales simplemente de dos colores diferentes pero es el mismo diseño déjenme echarle ojito a los detalles creo que sí chicos creo que es exactamente el mismo diseño siento que varía un poquitito la suela pero sí la parte de atrás es justamente igual entonces estos son los mismos diseños y recuerden que los enlaces casi siempre porque a veces se me olvida los enlaces casi siempre se los dejo en la caja de información abajo junto con un código de descuento soy malísima con los códigos de descuento chicos yo veo compañeros que son súper juiciositos con sus códigos y los mencionan los promocionan los ponen los ponen en la caja de información y a mí siempre se me olvida chicos así nadie va a querer trabajar conmigo pero bueno código de Shein yo creo que tengo más de un año con códigos y siempre se me olvida mencionárselos pero bueno tengo un código no gano absolutamente nada de comisión con ese código pero ustedes se ahorran creo que un 15% pero bueno les dejo ese detalle en la caja de información abajo así estos tenis de nueva cuenta son igualitos a los pasados rojos ahora estos zapatos cuya caja llegó un poquitito aplastada nada más un poquito chicos pero bueno con que lo de adentro haya llegado bien eso no importa son estos mocasines para caballero y creo que estos son para mi papá ya la verdad no me acuerdo pero mi mamá me pasó el link ahora son bonitos lo único a considerar es que son completamente de tela entonces pues este tipo de mocasino este tipo de zapato me da miedo porque pasas por el charco más cercano y ya se te ensuciaron prefiero de otros materiales que podamos limpiar mejor entonces diría que con este tipo de mocasines hay que andar un poquito más con cuidado pero son bastante lindos y tienen aquí este detalle como en metálico entonces bueno ya veremos qué tan buenos salen o no y en una caja similar algo aplastada pero no tanto como la pasada creo que estos tenis son también para mi papá se me hace que sí porque mi mamá fue la que me mandó los links y estos se sienten súper súper ligeritos chicos entonces para personas que les gusten los zapatos que no pesen no les sé decir qué tan cómodos sean estos zapatos pero ustedes recordarán que en el super mea haul no me acuerdo si el pasado o el antepasado mi mamá pidió unos tenis o le pedí unos tenis a mi mamá y a ella le gustaron un montón chicos dice ella que son bastante cómodos yo personalmente no he probado estos tenis entonces me estoy basando más en la opinión de mi mamá sobre todo porque yo en tenis soy talla 3 de niño entonces 3 de niño no es ni talla 34 porque 34 es un 4 un 4 o un 3 y medio entonces pues ya les estaré comentando cuando todas estas personas reciban estos zapatos pero bueno hasta este punto les puedo comentar eso que mi mamá esos tenis rositas que pidió le gustan un montón entonces aquí están estos tenis que de nueva cuenta están súper súper ligeritos y en el fondo de esta caja sigue habiendo ropa entonces echemos un vistazo si no me equivoco creo que estos son unos pantalones para pollo si estos son unos pantalones para pollo pero este material este material no sé cómo se llama chicos pero es uno que siento que se maltrata muy muy rápido entonces no sé qué tanto me gusta es más ya la tela viene como que media hecha bolitas así como esa pelucita que a veces rasuramos de la ropa ya cuando tiene algo de más uso en la parte de aquí tiene ya no necesariamente bolitas pero los indicios de que están a punto de formarse como unas jaladitas entonces y siendo niño o sea en la primer puesta va a traer un montón de jaladas pero bueno así es como está lo siento bastante largo este es en la talla 7Y pero oh my god desde que comenzamos las cuarentenas y todo este proceso siento que los niños se han estirado y han crecido muchísimo entonces a lo mejor yo estoy pensando que no le queda y le va a quedar todo eso muy probablemente sucediera siguiente prenda veo algo negro aquí y no tengo idea que es ah ya me acordé creo que esto es un enterizo como de esta tela de pants ay está padrísimo chicos está súper mono ojalá me quede y sí es un enterizo de esta tela muy muy a gusto que usualmente encontramos en tracksuits o en pants o trajecitos de dos piezas y viene con estas mangas que se han estado usando bastante han estado muy muy en tendencia pero desgraciadamente no he salido a ningún lado para salir con este tipo de mangas tengo dos blusitas en mi closet que me han mandado y me han obsequiado con esta moda y de hecho hay un truco para hacerlo justamente con cualquier camiseta que tengas y te la enrollas en el tirante del brasier pero bueno esto como les digo es un enterizo vamos a ver qué tal me queda porque a veces con los enterizos el chiste también son las proporciones o sea que tú tengas la proporción bueno más bien que la prenda esté adecuada a tus mis cebolas que la prenda vaya con tus proporciones ustedes saben lo que es del cuello a la cintura y luego de ahí a las piernas etcétera pero de entrada les puedo decir que se ve súper lindo y tiene bolsitas ay no se vería que se ve que está súper súper cómodo haciendo changuitos para que me quede ustedes estarán viendo a Rosy del futuro haciendo dedito arriba o dedito abajo y haciéndole señas también cuando algo me queda muy grande le hago así cuando algo me queda chiquito le hago así para darnos a entender y continúo con este trajecito que se me hizo súper súper bonito cuando lo vi en la página pero bueno vamos a ver qué tal viene en persona y me gustó porque siento que era como la combinación entre una moda bastante casual con algo un poco más formal porque obviamente viene bordado y creo que viene jalado sí viene medio jalado aquí y como que se cayeron algunas cuentitas pero bueno esta es la parte de arriba media crop y la verdad está más crop de lo que pensé está muy crop y muy escotada entonces no sé cómo se me vaya a ver puesta esa es la parte de arriba y la parte de abajo son estos shortsitos que tienen elástico entonces han de estar bastante bastante cómodos eso está bueno como para navidad y para comer comer y comer para navidad o para thanksgiving que sólo Dios sabe cómo vayamos a estar para ese entonces y quién sabe cómo vayamos a festejar este año si nosotros solitos o con más familia no lo sé chicos no lo sé son tiempos bastante extraños esta otra blusa es blusa vestidito es blusa esta otra también la pidió mi mamá pero esta para que vean no me gusta no me gusta el material no sé cómo describirles esta tela aquí es en donde extraño un montón a mi mamá porque como muchos de ustedes saben mi mamá sabe coser de hecho todos mis vestidos de alfombra han llevado o algún arreglo algún ajuste o algún detalle que le hemos agregado al vestido entonces ella sabe bastante de telas cómo se llaman los estilos cómo se llaman los bordados los materiales y pues sí los tipos de tela entonces no sé cómo describirles esta pero es una tela que a mí en lo personal no me gusta mucho y que se ve como que es la tela y esto se estampó con tinta arriba si tal cosa tiene sentido una vez que la prenda estuvo terminada y en ese proceso de estampado queda como medio borroso creo que pudiera decirles que como pixeleado entonces bueno ya sabrá mi mamá si le gusta esto o no a mí en lo personal no me gusta mucho pero bueno ya ella sabrá qué tal si a ella sí le gusta un montón no lo sé ahora creo que este otro también es para pollo y es un suetercito que me encantó porque pollo su color favorito es el verde y el azul entonces cuando vi este sueter y si tal cual pensé es un sueter ligerito está súper súper bonito bastante combinable siento que este con unos jeans se va a ver divino entonces bueno un sueter ligero nunca está de más sobre todo en inviernos como los de mi ciudad en donde no hace demasiado demasiado frío o los días que están helados no son muchos son más los días que si hace frío pero que con un suetercito ligero tienes entonces este le va a caer perfecto lo voy a hacer del lado también oh my god ya quiero ver apoyo con toda esta ropita y que tengo por acá ah pues este es justamente como el mismo conjunto que les había platicado que había encargado en gris y que ustedes vieron en el super meahawk del mes pasado es exactamente igual chicos pero este en negro entonces ya sea que me ponga el sueter solo o este top también me gustó bastante este top porque cuando lo vi dije ay estos topsitos me chocan porque se caen se me resbalan etcétera pero este no sé cómo está fabricado que como que ancla muy bien y no se mueve o al menos así es como está el gris entonces realmente espero que este también sea igual aunque ese material lo siento diferente al gris el gris siento como que era un estambre más grueso y este lo sentí más delgadito como más de hilo y siento que este se pudiera empeluchar más además de que es negro y ustedes saben que lo negro pues atrae el peluchín pero bueno ahora continuamos con este otro que creo que es lo mismo ay me emocioné con este sueter nótese que me gustó un montón ay yo no me acuerdo haber pedido este no sé si me lo mandaron por equivocación porque pues ya había pedido el otro rosita pero básicamente la misma cosa chicos nada más que en rosa amo esta tonalidad de rosa y me encanta vestirme con este tono y a lo mejor combinarlo con este tipo se me apagó la cámara y yo que estoy en medio de todas estas cajas tuve que como que ir haciendo de lado a lado para poder llegar hasta allá creo que les estaba platicando que me gusta mucho combinar miren este tipo de colores y no me refiero a que me pondría estos tenis en particular sino a la gama o la historia de color con beige rosita palo blanco off white me encanta vestirme así en invierno antes como que yo pensaba en invierno y era colores oscuros negro verde esmeralda rojo rubí etcétera y ahora pienso en invierno y me cambió el chip completamente y pienso mucho en tonalidades neutras pero más yéndome al blanco al gris al beige al off white al color camello etcétera entonces amo esa combinación en invierno y hablando justamente de verde esmeralda esto es lo último que viene en esta caja y no tengo nada de este color en mi closet así que cuando lo vi dije vamos a ver qué tal viene ay está medio está súper rara esta prenda ok viene como el corset que de hecho viene rellenito qué bueno porque se necesita y después está esta tela como de terciopelo que va de lado bueno esto apenas puesto para ver si realmente funciona en la página se veía bastante lindo y este color como les digo era mi típico color o uno de mis colores o de mis historias de color en invierno hace algunos años pero ese ay no siento que se pudiera ver divino pero quién sabe si me vaya a quedar chicos pero bueno creo que con eso termino con esta caja y ahora me voy con esta que tengo acá al lado que esta se siente pesadita chicos y creo que todavía me faltan zapatos por abrir porque según yo a esta persona a quien aprecio muchísimo y a sus niñas les pedí seis pares de zapatos o de tenis más bien entonces creo que van tres y me deben de faltar otros tres entonces a lo mejor viene en esta o en otra caja que de Shein me dan un número específico de piezas y me piden que pida extras por si hay algo que está soldado o que ya está muy bajo en inventario etcétera entonces nunca sé realmente que de todo lo que escojo me van a mandar entonces es algo así como una pequeña sorpresa también cuando estoy abriendo y al parecer viendo esto nada más de aquí encima creo que aquí viene pura ropa nada más déjenme les enseño un poquito para que vean como viene todo bastante bien empacado y bien presionadito entonces continuamos ¿qué es esto gris? ah ya me acordé este gris es un vestidito que vi se me hizo bien bonito y si es del material que pensé ya después de que he pedido cosas de Shein por bastantito tiempo he aprendido a reconocer las telas y rara vez le fallo digo a veces si le fallo chicos pero obviamente me gusta irme con telas que sean de muy buena calidad que aguanten muchísimas lavadas y que pueda tener en mi closet por muchos años también o que si no me quedo con esta prenda porque no me quedo me quedo grande chica no me gustó tengo algo repetido etcétera etcétera que a la persona a la cual vaya también pueda hacer una prenda que esté en su closet bastante bastante tiempo y por eso también siento que este tipo de videos pueden resultar útiles porque ustedes pueden apreciar un poquito mejor las telas el fit las tallas como vienen si corren grandes corren chicas de buena calidad no tan buena calidad y pueden hacer una compra un poquito más informada más allá de lo que se ve en la página de internet entonces este es un vestido que tiene la moda esta que les digo de las sombreras y que viene con la camiseta como si estuviera metida pero esta ya viene cosida entonces no tienes que hacer el truquito del brasier y que te lo enredas siento que está muy bonito y ustedes saben como ya lo dije anteriormente me gustan mucho los neutros particularmente el gris y mi mamá esto le da bastante risa porque antes no me gustaba el gris odiaba el gris sentía que era el color más sin chiste sin vida aburrido y cada que mi mamá me ve escogiendo cosas grises empieza quien te viera no que no te gustaba y siguiendo con cosas para pollo esto es básicamente otro pantalón similar bueno será que me mandaron extras de lo que pedí porque no recuerdo haber pedido tanto como de lo mismo chicos y a veces eso suele pasar también que tú pides una cosa y te mandan o repetidos o cosas extras o diferentes o algo que se parece entonces la misma idea viene con bolsitas ah sí este también viene con bolsitas fíjense que este es un pantalón ligerito entonces tiene mucho el feeling invernal pero no es muy pesado lo cual como les digo es bueno porque aquí cuando hace frío no hace tanto tanto frío son más los días que estamos que les puedo decir a unos 10 grados muy poco brincamos a los 5 grados centígrados o a los 0 grados centígrados entonces algo más ligerito que no abulte mucho va bastante bien al menos aquí en mi ciudad y al clima que nosotros que nosotros tenemos ahora esto rojo que es que es y para quién será ah esto es para mi mamá sí esto es para mi mamá también es una blusita roja de un material bastante lindo en la parte de atrás tiene este detalle de los botones que bajan por toda la espalda y ese mismo botón viene en las mangas no creo que no no el detalle de los botones es simplemente en la parte de atrás y en la parte de enfrente cuello redondo bastante sencilla entonces esta tela la verdad me gusta y esto que es ah esta también es una blusita para mi mamá chicos algo muy similar a lo que vimos anteriormente sólida negra en lo que es la blusa pero el detalle de hombro y mangas es en otra tela afloreada y también viene con la parte del extremo de esta de esta manera y pues sí ya les platicaré si a mi mamá le gustó esto o no en historias y si no me siguen en instagram que están esperando chicos vayan a seguirme a instagram porque ahí les platico un poquitito más de cosas que ven en videos o cosas random cosas síganme en instagram y como pueden ver chicos ya estoy muy a gusto recargada aquí en mi fondo empecé como que muy hacia enfrente y poco a poco me fui yendo para atrás para atrás hasta que me recargué aquí a gusto esta es una pijama para pollo y vamos a ver qué tamaño tienen creo que si le pudiera quedar a pollo le encantan los dinosaurios y obviamente ahorita los trae más de moda porque recientemente vimos juntos la primera película de jurassic park que salió creo que en el 90 y tantos y él estaba así de que wow obviamente los efectos especiales no son los efectos especiales de hoy pero sigue siendo una increíble película entonces esta es la parte de los pantalones la parte de abajo y la parte de arriba y es de un material súper bonito pollo ya tiene pijamas de sheen de este material y les puedo decir que se han echado a la lavadora unas 20 veces y a la secadora pues obviamente otras 20 veces y sale intacta se ve como nueva no se hace bolitas no se maltrata no se despinta entonces es de un muy buen material y ay de hecho hasta es como muy muy suavecito entonces se siente súper a gusto y me imagino que también dormir en esto es bastante a gusto y esto si no me equivoco es así es otro juego algo similar a lo que ya habíamos visto pero creo que yo recuerdo haber pedido algo como de short como para entretiempo aquí está la chaquetita este es 8y la cual pudiera quedarle un tin grande pero no demasiado creo que le quedaría medio flojo pero está bien porque le queda este año y el año que entra también así es como se ven los shorts y el jueguito ay no está súper súper mono está bastante lindo realmente espero que sí tenga un buen ojo porque estaría increíble que le quedara dos inviernos seguido porque las que somos mamás entendemos que de repente parpadeamos y el huerco ya creció y dejó toda la ropa entonces sí es un proceso bastante bastante interesante es como que los ves y te quedas mi amor ya no crezcas quédate chiquito pero no sí crecen ahora esta chaqueta es un estilo de chaqueta que ya había pedido antes creo que ya lo había pedido hace pues no sé como unos 2-3 años más o menos entonces sé que vienen de un muy buen material y que están súper ricas y calientitas y esta chaqueta la pedí para la persona a la cual le voy a estar dando esos pares de tenis que les enseñé anteriormente está súper mona se me hizo bastante divertida por el color que es un amarillo no les diría naranja es como un amarillo mostaza súper bonito me gusta el detalle de la gorra que viene como con peluchito aquí la cual lo hace súper calientito y decirles esto se me hace bastante extraño porque todavía hace mucho calor en mi ciudad pero siento que ya estamos a nada de que empiece a refrescar y ahora esto es un teddy coat que es uno de estos abrigos que son como peluditos y se llaman teddy porque es como un osito de peluche por eso el teddy y este tampoco es para mí chicos este también lo voy a regalar junto con lo que les estoy mencionando y ay no está padrísimo chicos está súper súper padre bien pesado y bastante calientito y de nueva cuenta siento que está súper rico pero a la vez es como que uy todavía hace mucho calor pero bueno chicos aquí está está padrísimo bien bien lindo y ahorita la verdad este tipo de abrigos está súper en tendencia y me encanta que venga forrado porque obviamente al venir forrado se siente de una calidad mayor y aparte abriga más y ahora estos tenis creo que son del mismo estilo que de los beige que les mostré anteriormente de hecho como pueden ver vienen en la misma caja en la misma caja no en la misma bolsa y creo que aquí lo que hice en la página de internet es que los escogí en la talla de cada color y listo eso fue lo que hice y fíjense que están bien bonitos y este color como les digo me encanta no es necesariamente el neutro al cual nosotros estamos acostumbrados pero este rosita palo termina siendo un neutro entonces siento que estos son bastante bastante cómodos y la verdad si te los ajustas no muy apretados pueden ser como que quitapón nada más les estiras porque esta parte de aquí esta bandita estira súper padre entonces están como que a gusto para la flojera que no tienes ganas de quitarle el nudo y volvértelos a poner entonces simplemente le haces metes el pie te los pones y te sales o te andas en tu casa y estos grises como les digo son obviamente el mismo estilo pero rápidamente se los enseño entonces si como les digo se me hacen unos zapatos muy muy cómodos yo tengo una cosa muy parecida en negro pero de otra marca y son exageradamente cómodos porque nunca les hago el nudo los he amarrado bastante bastante apretadito y listo lo único que hago es hacerle así meto el pie y los saco y los dejo y son bastante cómodos entonces sí aquí están los grises otro tono que también es neutro y bastante combinable y lo último que viene aquí es una chaqueta que también va para la misma persona entonces esta al igual que la amarilla la quise escoger de un color poco convencional porque usualmente cuando nos vamos con chaquetas nos vamos que con la chaqueta negra azul marino a veces verde militar y son como que los colores usuales de las chaquetas pero estas las sentí hiper divertidas y la verdad sí son bastante calientitas de muy buena calidad he pedido estas en otros años y de hecho yo tengo una de estas en color verde olivo un color bastante neutro y clásico de temporada entonces también al igual que la amarilla la sentí divertida diferente abrigadora y a la vez ligerita estas no son muy pesadas y con esto termino con esta caja chicos y oh my god tengo a mi alrededor tantas y tantas cosas que cuando apague la cámara voy a tardarme un muy buen rato en acomodar y voy a poner todo como en pilas y en cajas de para quien va cada cosa y finalmente abrimos esta última caja que ahora que recuerdo también mi mamá me había pasado los links de unas polo para mi papá y no han salido no sé si a lo mejor no las mandaron no sé así es como se ven estos zapatos y esta caja y oh my god están padrísimos estos creo que son exactamente el mismo estilo de los negros y los rojos y creo que con esto ya completo los seis pares de zapatos que les ordené y sí entonces lo que hice fue en este estilo lo pedí en rojo en negro y en amarillo creo que les puedo decir que estos amarillos son mis favoritos y los que venían en bolsita los pedí en beige en gris y en qué otro color en rosita entonces pero sí de todos creo poderles decir que estos son mis favoritos están padrísimos chicos el color el diseño a lo mejor estos no estiran de arriba entonces estos sí son de esos que tienes que quitarle el nudo y volverlo a hacer pero sin lugar a duda estos tienen que ser mis favoritos lo único que estoy notando chicos es que vienen bien chiquitos si no les quedan estos potencialmente me los pudiera quedar yo porque si se ven muy chiquitos los veo muy chiquitos para ser 35 y fíjense los otros no los sentí tan chiquitos pero bueno dice 35 aquí en la parte de atrás y creo que estos son los últimos pares de zapatos y pues sí estos han de ser para mi papá y son creo que alcanzan a ver sí creo que están registrando correctamente son azul marino y viene con esta como hebilla en la parte de arriba he de decirles que a mí en lo personal no me encanta esta hebilla la siento muy grande pero pues no son para mí entonces que no me gusten o que me gusten es completamente irrelevante lo que importa es que la persona que se los vaya a poner le gusten entonces así están de hecho me gustan todo todo acerca de estos mocasines me gusta menos la hebilla a lo mejor porque la estoy viendo como muy de cerca pero ya cuando la tienes en el pie pues ya no la tienes tan cerca entonces pudiera ser así es como se ve en la parte de adentro tocándolos nada más así se ven bastante cómodos pero quién sabe porque no da cuenta yo no me los voy a poner y aquí creo que viene la tercer y última chaqueta entonces ok ya aquí completé ese es que les digo voy a estar acomodando por cajas para esta persona que les platico son las tres chaquetas y los seis pares de tenis entonces creo que con esto termino como que con eso que tenía ya pensado y esta es sí la chaqueta típica que les digo y este es un estilo diferente al que les presenté y tengo que decirles que creo que esta me gusta más que las otras chicos está padrísima fíjense que tengo una muy similar de Gap y esta como decimos aquí en el norte esta no le pide nada está súper bonita el material se siente de una muy alta calidad y tiene un peso interesante entonces vean viene esta con estas cositas aquí en la cintura por si la quieres ajustar un poco más wow se ve bastante bastante linda en cuestión de chaquetas hay que saber escoger muy bien pero aquellas que vienen de buena calidad viene de una calidad que te va a durar muchísimos muchísimos años al menos esto en mi muy humilde opinión chicos ahora este es el saquito que les había platicado que era parte del conjunto de shorts que les presenté creo que en la primer caja a este punto ya no me acuerdo el cual se ve bastante lindo lo único que como siempre les digo chicos creo que en Shein lo que falta a veces sobre todo en sacos son las pinzas de atrás que hacen un poquito más de forma casi siempre sus sacos son como muy boxy muy cuadrados o muy rectangulares entonces no hacen tanta tanta forma y los vengo a usar más que nada así como algo un poquito más desenfadado pero no necesariamente como algo que me vaya a sacar más figura o hacer un poco de más cintura ahora esto es para pollo no lo puedo creer ahora este al menos este sí es diferente a los demás porque es rojo está súper festivo este se me antoja un montón para navidad pero con un top un poquito más sobrio creo que les pudiera decir a lo mejor con un apolo azul marino sobre todo por el elástico que como pueden ver viene en detalles en azul marino y en la parte de abajo también es divertido esto pudiera muy potencialmente ser el outfit de pollo de navidad y por último chicos no lo puedo creer finalmente terminamos y yo no sé ni cómo voy a apagar la cámara porque estoy atrapada aquí entre bolsas cajas ropa y tengo mucho que organizar porque obviamente lo que no es para mí lo voy a volver a envolver lo voy a volver a poner en las bolsitas y en una caja todo junto pero bueno esto sí es mío ay sí chicos esto es mío oh my god está súper chiquito no me lo imaginaba así tan chiquito pero bueno esto es la parte de arriba es un top y esto me imagino que son unos pantalones a ver cómo está esto sí ah no es una falda ok ese es el top esta es la falda la tela me encanta esa tela está de infarto y esto que pues no sé ah creo que a lo mejor se pone en moño te lo pones en la cabeza no lo sé chicos no lo sé pero el material me gusta mucho está padrísimo y es de esto que les digo que es de una excelente excelente calidad entonces le puedo hacer el styling también como con una blusa blanca arriba fajada ok no necesariamente me lo tengo que poner así como está el cielo es el límite chicos pero bueno hasta aquí el super mea haul de este mes y si este tipo de videos larguísimos les gusta no se les olvide darle manita arriba y suscribirse si es que no lo han hecho piquenle a la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada que yo suba video nuevo porque ustedes saben que youtube está actuando de formas extrañas pero con campanita o sin campanita nosotros subimos videos nuevos a este canal todos los martes viernes y domingos 3 de la tarde hora del centro los quiero muchísimo chicos y cuídense bastante bye y ahora como salgo de aquí no salgo de aquí